Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 como te dice la propaganda aquella Nicolás, hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, que tal, como esta la hojilla hoy chicos, anoche te estabamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿Pero el mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias Mario Silva, gracias hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario, y también soy marxista, asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. ¡Gracias! 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 El antes y un día vio, el dedo del destino. ¡Gracias! ¡Gracias! Ve bien, ve. Yo estoy viendo fotos, videos y todo, de cada una de las marchas. De nuevo, hay dos, arriba la cámara. Me meto yo a directora allá arriba. Pa'cá, 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 pa'cá. Acércala. Céntrala, acércala. Bien, yo estuve viendo videos de ambos matos. ¿Ven? De allí, de aquí. Yo no me voy a sentar aquí, primero a decirles las diferencias notorias que hay entre ambas movilizaciones. O sea, hay una diferencia notoria que era evidente. O sea, la diferencia notoria era evidente. O sea, poner a hacer ese razonamiento, aquí es como llover sobre mojado. Es como llover sobre mojado. Lo que sí es que nuevamente se demuestra que las marchas nuestras están llenas de alegría, de esperanza, de fe, de lucha, de lucha revolucionaria. Nuestro pueblo se moviliza en condiciones extremas y lo hace muy bien, con toda la alegría del mundo, empezando por allí. Luego, ustedes ven, yo me metí en Twitter de la oposición, Marco, y lo que encontré era odio en la parte de la oposición. Mucho odio. Mucha revancha, ¿ves? O sea, mucho deseo de venganza. Era terrible. Ahora, hay algo que yo le decía a Marco aquí antes de comenzar, que a mí me llama la atención. ¿Cómo todavía se puede mover un pequeño sector? ¿Cómo se puede movilizar un pequeño sector sabiéndose estafado? Porque Juan Guaidó es un estafador. Juan Guaidó y todos estos atláteres del imperialismo norteamericano, todos estos títeres, son unos estafadores. Están allí, es para ver cómo hacen para agarrar dólares, más nada. Para agarrarse unos cuantos dólares, un estafador allá en Estados Unidos llamado Carlos Vecchio, que es su operadora allá en Estados Unidos, para ver cuánto agarran. Que al final, al final le van a dar una tontería. Porque ¿quién va a agarrar definitivamente? Quién va a agarrar la parte más gruesa va a ser el imperialismo norteamericano. Pero lo que da pena, pena ajena, es ver que hay un sector que todavía se mueve por odio, por revancha, y sigue permitiendo que lo estafen. Es una estafa. Y es una estafa continuada. Yo el martes pasado, le dije a Juan Guaidó, así de frente, aquí entre las cámaras, le dije, te esperamos, el día 6, te esperamos en Miraflores para que vayas a reclamar tu oficina. Vaya allá y preséntese. Se hablaba de la operación yo no sé qué, Libertad. Y se le dijo en más de una oportunidad, yo creo que se lo repetí varias veces, te esperamos en Miraflores. Bueno, ya hoy creo que habló de otros puntos, ahora entonces van a comenzar la operación Libertad de otra manera. O sea, la estafa va a seguir avanzando. Va a seguir, vamos a seguir viendo una estafa continuada. Porque eso es lo que es este tipo, este tipo es un estafador. Y es un estafador que más temprano que tarde va a caer preso. Sus mismos seguidores lo dicen, es un tipo que primero anunció la oscuridad como mecanismo de ataque contra el pueblo venezolano. Y luego lo niega. Siempre siguiendo el discurso de Ebrans o siguiendo el discurso de Mike Pence o siguiendo el discurso de Marco Rubio, que fue terrible lo que hizo. Pero siguen con el discurso de tratar de dividir las fuerzas chavistas. Ahora dice que habló con 13 militares del alto mando. Pero ellos no dicen. Ellos te sancionan, por ejemplo, ¿no? Marco, te sancionan, te dicen que te estamos sancionando y te estamos bloqueando las cuentas que tú tienes en el exterior. Pero no dicen en qué banco, no dicen qué cuentas ni dicen quiénes tienen esas cuentas. O sea, nunca dicen eso. Dicen que hay una sanción y un bloqueo en contra tuyo y punto. Más nada. O sea, te nombran a 10 personas, 15 personas, te dicen esto, todas las cuentas que tienen en el exterior, las tienen bloqueadas. Pero no dicen qué cuentas ni en qué banco ni nada. Igualito pasa con Marco Rubio, que ha sido lo peor. Ese tipo es mafioso. Ese tipo sí está siendo financiado por el narcotráfico en Estados Unidos. Y el tipo te aparece así, pero con una liviandad. Es que le dicen, liviandad. A ver, es decir, no, ya nosotros hablamos con 13 militares del alto mando. Vale. Abrams aparece declarando en la radio Caracol en una entrevista que él no cree conveniente. Fíjate bien, que no cree conveniente que se aplique el 187.11 o el .11 del 187. De inmediato salieron todos los, sobre todo la CIA y conspiración en pleno, que es Patricia Poleo y Jaime Bailey, que ellos si están bien enteraditos de lo que pasa, habría que ver qué hay más allá de esa declaración de Abrams. Es una cosa que la vamos a analizar con Marco Tarulli, porque eso de que Abrams se haya tirado a un lado y no, nosotros ahorita vamos a ir a... Hay que tener muchísimo cuidado con los gringos, los gringos, sobre todo esta mafia, este malandraje que está instalado en Washington, ahorita no anda con... no anda por las ramas para ver qué hace, tienen a un tipo criminal y asesino como Abrams, allí, tienen a una... a un mafioso como Marco Rubio, tienen a un loco llamado Mike Pence, en la vicepresidencia de los Estados Unidos, que ayer desde una universidad creo que en la Florida, se volvió loco, cinco o seis tuits, y en todos los tuits terminaba, Maduro se tiene que ir, o sea, Nicolás Maduro se debe ir. Ayer, ayer, mira, Pompeo, Bolton, Mike Pence, sobre todo, y Marco Rubio, los cuatro estaban como perros rabiosos, compadre, botando espuma por esa boca, botando espuma por esa boca. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Si efectivamente tenemos que poner cuáles son las declaraciones, por ejemplo, Patricia Poleo, hablando con Abrams, perdón, con Bailey, antes de que Abrams hablara. ¿Eh? El análisis que hace Patricia Poleo. Luego vamos a tener un después de la declaración de Abrams, ¿verdad? Y luego un ataque y contraataque que es la desesperación que hay, que es la que hay que... con la que hay que estar alerta, no hay que tenerle miedo al imperialismo. Hay que estar alerta, eso es todo. Yo sigo viendo muy difícil una intervención. No están dadas las condiciones. Ahí pueden haber cuatro locos en Washington ahorita, pero quien manda está detrás. Y quien está detrás, si bien es cierto que han sufrido derrota tras derrota, porque nosotros le hemos ganado varias pulseadas, una cosa es una pulseada y una cosa es la batalla final. Cuba lleva 60 años en este interín, y ganándole, pulseándole y ganándole, pulseándole y ganándole, igual nosotros. Yo digo que las condiciones ahora mismo no son similares a las de hace 10 años, cuando intervinieron en Libia, hace poco menos de 10 años. Pero sí hay que estar alerta. Hoy le volvimos a ganar. Otra pulseada. Yo no sé con qué excusa hoy Juan Guaidó puede salir de nuevo a hacer promesa. Créanme. Y que haya gente que crea en esas promesas. Ese es un estafador, es un malandro, es un ladrón, igual que los que lo acompañan. Voluntad Popular se apropió en esta oportunidad de lo que en su momento fue la salida, se apropiaron de todos los sectores de la oposición, incluyendo los que pudieran en algún momento sentarse a hacer política, que lo veo difícil. Pero Voluntad Popular, ahí lo que ustedes están viendo, un tipo que aparece, prometió el 23 de enero, luego tal fecha, luego equifecha, hasta que llegó. Yo el día martes, se lo di aquí, Marco, te estamos esperando el día 6, pero no me inventes otra. ¿Qué va? Ellos van a seguir inventando otra, porque ellos necesitan cobrar. ¿Verdad? Entonces, ponme el video 2, que es Patricia y Bailey, antes de la declaración que da Ebrans a Radio Caracol de Colombia. Video 2, ¿lo tienen listo? Rueda. Esta es la oportunidad que yo creo que hemos estado más cerca. Sí, de acuerdo. Pero ya no lo estoy viendo tan fácil. O sea, ¿tú crees que la oportunidad se va desdibujando? Se va desdibujando. Entonces, ¿por qué lo colocas al lado? Y además, la actitud de ambos, tanto de Rosales como de Capriles, era, cuidado, te equivocas en lo que vas a decir. Porque aquí llegamos al punto del 187, número 11. No que se aplique, sino que se solicite. ¿Por qué no se solicita? Fíjate. ¿Crees que es un error que no lo hayas solicitado todavía? Es que ni siquiera lo han debatido. Y el país tiene que ver que sus diputados están debatiendo el tema. Porque si Estados Unidos ve que los diputados no lo debaten, ¿por qué no lo necesitan? ¿Y por qué crees que no lo han hecho? Digamos, cuando yo lo he preguntado, me han dicho aquí, bueno, Guaidó no lo solicita porque sabe que si lo pide, Estados Unidos no va a entrar de ninguna manera y no quiere exponerse a ese fiasco. Bueno, yo te voy a dar una respuesta que no le he dado ni siquiera en mi programa. Yo creo que a Estados Unidos se le vendió una idea que no era correcta. ¿Cuál? Ellos le vendieron a Estados Unidos que apenas Estados Unidos saliera a apoyar públicamente, que apenas ocurriera lo del 23 de febrero, que era la entrada de la ayuda humanitaria por la frontera. Los militares iban a sacar a Maduro. Sí, ese fue un error de cálculo. Fue un error de cálculo. Y Estados Unidos, si no ve una respuesta militar venezolana, no tiene por qué poner a sus militares, Jaime. El otro día, por cierto, Mario Silva, yo no sé si tuviste ese programa de lojillas, dijo que tú y yo éramos golpistas. Yo sí soy golpista. Ah, claro, yo también, por supuesto. Yo sí. Es que yo desde el primer día que Chávez se montó ahí empecé a conspirar contra Chávez. Si ser golpista es que para sacar a la dictadura venezolana hay que sacarla a golpe, yo soy golpista, claro. Yo soy golpista. Yo soy golpista. Esa gente no va a salir sino a la fuerza. Ok, tú has criticado a Guaidó por haber salido en una tarima con Ramos Alup, con Rosales, con Capriles. ¿Tú crees que no ha invocado el 187, numeral 11? Pero sí lo quiere invocar. ¿Y qué crees que piensa él de verdad sobre eso? Sobre pedir a Estados Unidos que intervenga, que entre. Bueno, es que yo creo que ya él, al comienzo de todo esto, estamos hablando que ya estamos en abril, cuatro meses de esto. Al comienzo ya se había hablado de eso. Usted lo va a pedir y nosotros lo vamos a dar, pero por supuesto, ya la Fuerza Armada tiene que haber reaccionado. Entonces, yo me imagino que si él se metió en esto, es porque él pensaba que Estados Unidos lo iba a apoyar. Porque ¿quién se mete en esto sin un apoyo como, por ejemplo, Estados Unidos, Jaime? Sí. Si ese hombre está solo ahora en Venezuela, ¿quién lo va a proteger en Venezuela? ¿Y crees, como yo, que lo van a encarcelar más o menos pronto? Absolutamente. ¿Y qué va a pasar después de eso? Nada. O sea, eres muy pesimista. Bueno, soy realista. Soy realista. Entonces, hay gente que oye esto que te estoy diciendo y se molesta conmigo porque es como el esposo que se molesta con el sofá donde le montaron los cuernos. Entonces, yo tengo que decir lo que yo estoy viendo por lógica. Claro. Porque los hechos van hacia allá. Bueno, es un panorama desolador y yo te entiendo perfectamente porque, como has dicho bien, tu papel no es el de ser una motivadora, sino el de decir lo que tú piensas, ¿no? Yo quería hacerte un par de preguntas. Tú hablaste de que tienes buenos contactos y amigos militares, ¿no? En el exterior, en el exilio, tú no te imaginas la cantidad de militares que hay que con una preparación que tú no te la puedes imaginar. Entonces, tú no te imaginas lo organizados que están. ¿Y ellos quieren volver? ¿Quieren dar la batalla? Ellos quieren dar... Y se lo han ofrecido públicamente al presidente encargado, Juan Guaidó, y no han recibido una respuesta. ¿Qué crees que debería decirle Guaidó? ¿Qué podría hacer él? Yo creo que Guaidó tendría que haberse reunido con ellos. Acá, afuera, en el exilio. Afuera, o algún representante de Juan Guaidó, y plantearle al gobierno de los Estados Unidos que hay que apoyar a estos militares para que sean ellos los que entren. Ahora, eso supongo que cuesta plata. Yo creo que es una gran idea, una gran idea, que conspiren, que se organicen. Bueno, cuesta plata, pero si Estados Unidos ha dicho que va a apoyar, qué mejor apoyo que darles, no la plata, sino dotarlos para que lo hagan. Claro, las armas... ¿Eso le saldría más económico a Estados Unidos? ¿Qué más da su fuerza armada? Desde luego, desde luego. Ahora, ¿tú no crees que sería útil que Guaidó fuera a Washington y se reuniera con Trump? Yo es que yo creo que eso... ¿No lo ha hecho y me parece que tendría que hacerlo? Tendría que hacerlo porque, además, no creo tampoco en el encargado que tiene Guaidó allá, el representante, no creo en él tampoco. ¿No crees en Vecchio? No, yo creo que hay unos intereses que no son los intereses del país. Yo tengo la impresión, Patricia, de que los grandes magnates venezolanos del exilio no financiarían una operación de esa naturaleza. No, no. Han financiado otras cosas absurdas. Bueno, allá ellos, es su dinero, ¿no? Sí. Esto no lo financiarían porque también entonces está el tema de que, bueno, cómo yo voy a financiar armas, cómo... Está un poco el tema de cuál sería la legalidad de todo esto. Quedó mal ante mi mujer, soy un terrorista. Exactamente. Y yo he superado esa barrera. No, yo hace rato. Sí, sí, a mí no me asusta. A mí no me importa tampoco. Me dicen, pero qué barbaridad, tú dices que estás a favor de que Maduro deje de respirar. Completamente a favor. Mi hija me dice, cuidado, vas a decir en el programa de Bailey que quieres matar a Maduro. Yo, bueno, yo no es que lo quiero matar. Yo no prefiero ver preso. Yo también. Yo no hubiera querido jamás que Chávez se muriera porque yo lo quería ver condenado a cadena perpetua. Por supuesto que paguen por sus crímenes. Yo me perdí eso. Pero si, digamos, el costo que hay que pagar para que Venezuela recupere la libertad es la eliminación física del tirano y de su secuace, bueno, en fin, habrá que hacerlo, ¿no? Ya se ha aprobado todo. Claro, claro. Jaime, se ha aprobado todo. Por otra parte, que no se enojen conmigo los trumpistas. Mira, Trump cree que al sur de la frontera todos somos mexicanos. Él cree que Venezuela es una provincia mexicana. Pero la mayoría de los ciudadanos americanos creen eso, ¿sabes? Por eso, entonces... Cuando lo venga uno, a mí me han dicho mexicano. Por eso, ¿no? Y entonces, me parece a mí improbable que Trump diga, ah, Guaidó está preso, entramos, vamos a liberarlo y nos quedamos ahí. Lo veo difícil. Creo que es el gobierno con el que más hemos avanzado. Sí. Definitivamente. Y la plata se consigue y yo sí creo que Washington pone el dinero. Estoy segura que Washington tiene... No va a poner las tropas, pero sí puede poner las armas, los equipos, la logística, las comunicaciones y el dinero, sí. Además, Guaidó ha estado con el presidente de Paraguay. Yo digo, si vas a reunirte con el presidente de Paraguay, ¿por qué no vienes a reunirte con Trump, que es el que corta el bacalao? No, por eso, cuando yo vi las fotos de Fabiana con Trump, yo dije, ¿por qué en vez de Fabiana no está Guaidó? Sí, yo pensé lo mismo. No, ¿tú lo pensás? Y yo se lo he pedido acá, o sea, vaya Washington, hable con Trump. Cara a cara, cara a cara, y entonces, Venezuela, pues. O sea, si Guaidó habla con Ramos Alup y no con Trump, vamos por mal camino. Pero, absolutamente. Vamos por mal camino. Es que Guaidó ya no debe ni siquiera sentarse al lado de Ramos Alup. ¿Y qué piensas de Julio Borges? ¿Dónde está Julio Borges a todo esto? Mira. ¿Él quiere cohabitar? Pero, mira, Julio Borges ha sido uno de los dirigentes, que no sé qué es lo que dirige, pero bueno, de la oposición más nefastos que ha habido. Qué interesante ese diagnóstico tuyo. Y yo siempre te veo a ti hablando con mucho respeto a Julio Borges, pero yo sé que tú piensas lo mismo que yo. No hay forma de explicar de qué vive Julio Borges en el exterior, una gente que nunca en su vida ha trabajado. Esas cosas, bueno, entonces, Patricia, no digas eso, porque entonces él está en el exilio. Está en el exilio después de que hizo qué. Bueno, yo no dije que tú eras golpista. No. Por aquí. Yo no dije que tú eras golpista. Yo dije que tú eras terrorista, que sea otra cosa. Tú y Bailey, los dos manejan información. Fiat TV, Marco. Detrás de esta información que tú ves. Porque esto no está tirado así al lado de los pelos. Sí, lo primero es sospechar y no pensar que nada de lo que es dicho es dicho con honestidad. Todo responde a determinada construcción, digamos. Yo creo que hay una excusa que dice que efectivamente es así. Que si lo meten preso a Guaidó, va a salir poca gente a respaldar a Guaidó. Y me parece que ese es un miedo que ellos tienen. Que les pase como con Leopoldo López, que construyen un Nelson Mandela, como decían que era, y cuando pasa que lo detienen, en realidad el nivel de protesta, movilización para rescatarlo es muy bajo. Eso evidenciaría, digamos, que han construido una suerte de fantasía a Guaidó, que él dice el 90% de la sociedad me respalda. El 90%, digamos, nadie puede creer que el 90% de la sociedad respalde a alguien, digamos. Pero ellos construyen esa narrativa y yo creo que lo que ella tiene razón es que si lo meten preso, porque hay razones para meterlo preso, no pasaría. Todo lo demás lo minaría con detenimiento y pensaría por qué lo está diciendo. Esta suerte como de yo encarno la sinceridad de la oposición y te estoy diciendo todo lo malo que tenemos y todos los malos que son los otros, lo primero es sospechar. Al igual que sospechar de las declaraciones de Abrams. O sea, nada está dicho de forma... Ya, ahorita le vamos a entrar a Abrams porque la tengo. Nada está dicho de forma gratuita, digamos. Lo que sí, evidentemente, está a la derecha en una encrucijada muy compleja. Eso está claro, digamos. Y de hecho el día de hoy era un poco para ver, digamos, en qué situación estaba en real. Porque hay toda una serie de factores que no han ocurrido. La Fuerza Armada que nos ha quebrado. La base social de la derecha que sigue siendo la misma, muy clasista, muy del este de Caracas. Hoy se fueron, digamos, más lejos de Miraflores, no sé qué te queda, si había que ir a movilizar al latillo. Pero digo, si vos querés demostrar que estás asediando un poder y te vas al opuesto de la ciudad, por lo menos intentá decir que vas a Plaza de Venezuela como para mostrar que estás como golpeando la puerta, ¿no? Para que haya una escenografía un poco más creíble. Luego, los efectos que produjo el apagón, producto en gran parte de los ataques, no produjeron que la sociedad se volcara a la calle para pedir que se fuera a Maduro. Entonces tus principales cartas nacionales no han funcionado. Eso sí es cierto. Y lo que puede que tenga razón en lo que dice Patricia Poleo es cuando dice, bueno, le vendieron un paquete a los Estados Unidos que no era. Igualmente solo preguntaría, ¿de verdad la derecha le vende un paquete a los Estados Unidos y los Estados Unidos son tan ingenuos como para que le venda un paquete a esta derecha venezolana que es tan mala y que ha sido la peor inversión de las derechas en la historia de Latinoamérica? O sea, si uno sacara cuenta cuánto dinero le han dado a la derecha venezolana y el nivel de resultado, la verdad, que te explica en parte por qué este año la dirección la tomó Estados Unidos, digamos. Porque no puedes operar sin la derecha, tenés que hacer ver que es un conflicto nacional, pero no podés confiar en la derecha. Entonces está en un momento en el cual si no hacen otra cosa, tienen un retroceso muy difícil de frenar. Y esa otra cosa es lo que se está debatiendo. ¿Cuál es el camino? Donde esta semana, digamos, la medida que tomó la Asamblea Nacional Constituyente de quitarle la impunidad a Guaidó, fue una medida que lo puso en una situación muy incómoda políticamente. Porque no está detenido, pero ha quedado al desnudo. Entonces está, que no puede decir, miren cómo me encarcela la dictadura, pero sabe que está en la cuerda floja. Yo rescato algo que dijo Diosdado cuando él termina de leerle el decreto de la Asamblea, que es, bueno, ahora dejemos que la justicia tenga sus tiempos. Exacto. Entonces esto no se resuelve inmediatamente. Entonces él está en esa situación donde se ha avanzado sobre él, pero no se ha avanzado sobre él. Entonces está en un momento que tienen que tomar ciertas definiciones. Y esas definiciones no dependen del cuadro nacional, y además han creado una situación muy difícil de dar marcha atrás, que es lo que siempre planteamos desde el inicio. Es decir, si no hubieran montado la estructura del gobierno paralelo, reconocido por los países aliados a los Estados Unidos, uno podría decir, bueno, se desinfla y ya, a otro capítulo, ¿no? Como el 2017. Pero como montaste una estructura que la involucraste a la OEA, al Consejo de Naciones Unidas, a los Derechos Humanos de Naciones Unidas, digamos, toda una serie de estructuras internacionales, no podés deshacerte de Guaidó. No podés decir, bueno, ya no existe. Digo, porque son, digamos, niveles altos del involucramiento en el cual está la Unión Europea, Canadá, Israel. Lo de menos es Macri, lo de menos es Piñera, eso es lo de menos, digamos, eso sigue órdenes, felices... Sí, el GAN de Perú no es lo extraordinario, sino que haya involucrado parte de la Unión Europea, Canadá y otros países importantes, incluyendo Israel, que también tiene sus manos metidas ahí con el Mozart. Y ahí lo que dice, de hecho, que no aparece en el corte, en el debate entre Bailey y Patricia Polio, que además se van dando rosca para ver cuál dice de forma más como sonriente cómo quiere verlo muerto a Maduro. Hay un montón de análisis que hacer sobre eso. Plantea que, bueno, que además los israelitas también se podrían meter gustosos para armar el ejército paralelo que financiaría Washington. Entonces, esa entrevista, para no quedarme atragantado con lo que te van a decir, es una suerte como evidenciación de... una suerte de imaginario de un sector de la sociedad latinoamericana que dice, yo admiro a Estados Unidos, pero para Estados Unidos, de la frontera para abajo, todos somos México. O sea, nos desprecian, pero nosotros los admiramos. Una especie como de psicología del colonizado, como que sabés que sos inferior, pero querés decir que esos son lo mejor. Donde van elevando la apuesta, para ver quién es más golpista y quién tiene menos miedo de decirlo, donde gozan de una impunidad muy alta. O sea, porque nadie después sale a decir, pero ¿cómo puede ser que haya un sector de la derecha venezolana que esté planteando armar un ejército para asesinar a Maduro? Y representa esa suerte como de nido de caimanes que es Miami, la Florida, donde está concentrado esto, que es lo que vemos. Y ellos están convencidos de que eso es el horizonte al cual tenemos que aspirar como latinoamericanos. Fíjate, una pregunta para abonarte un poquito de lo que estás hablando allí. O sea, estamos hablando de un sector que vía medios de comunicación, vía televisión allá en Miami, está llamando a un magnicidio. Que incluso ya en el magnicidio frustrado que tuvieron contra el presidente Nicolás en fecha reciente, ¿verdad? Ellos incluso confesaron saber detalles de ese plan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un país que acepta? O sea, imagina nada más que nosotros aquí en este programa estemos diciendo cómo matará a Donald Trump. Imagina, López. O sea, que Donald Trump haya tenido un intento de magnicidio y yo me siento aquí a decir, no, bueno, yo sabía lo que iba a pasar. Imagina, no más eso, a la inversa. ¿Qué pasaría? Y tienen un blindaje muy fuerte. Pensá, por ejemplo, el informe que lee Bachelet. Hay algo que no dice. O sea, hay cosas que dice, pero hay una gran cosa que omite, que es lo que estás pensando hacer a la derecha. O sea, entonces hay una suerte como de permanente lavada de cara, de blindaje, de impunidad para decir que están haciendo lo que están haciendo. Que si lo dijera cualquier otra persona, como vos decís, sería un escándalo internacional. Entonces, uno tiene que manejarse con guantes de seda y ellos pueden decir tranquilamente por la calle del medio porque saben que después nadie va a salir a repetir eso para usárselo en contra. De hecho, fíjate que, por ejemplo, el gran debate es sobre la Asamblea Constituyente. O sea, hay un sector de la derecha que dice en Venezuela hace 20 años que hay dictadura. Eso es muy difícil de venderlo internacionalmente. Pero hay otro sector que dice, empezó la dictadura con la Asamblea Constituyente. Cuando vos decís eso, estás invisibilizando todo lo que fue la escalada encabezada por grupos paramilitares del 2017. Ese nivel de lavada de cara que le están haciendo internacionalmente es muy peligroso porque no te permite entender cómo funciona el conflicto en Venezuela, en qué nivel estás y cuáles son las reglas del juego. Si no entendés esto y fingís demencia diciendo que quisieron matar a un presidente, entonces estás haciendo ver que todo lo que hace el gobierno, el chajismo en general, como por ejemplo, hoy Maduro que dice a la gente, organícense, cuiden sus territorios, ojo con los mercenarios, hagan reservas de agua, no se entiende fuera del contexto. Eso es el rol que hacen los medios de comunicación internacional, las agencias e informes como el de Bachelet, que es no decir. Cuando vos no decís, estás diciendo muchísimo. Eso lo expresan abiertamente. Es como María Corina Machado llamando al 187, digamos. Que hasta visto de afuera es fuerte. Cuando un periodista de la BBC lo entrevista a Guaidó, le dice, pero usted realmente está pidiendo una intervención internacional en su país, como diciendo, usted se da cuenta de lo que está diciendo. O sea, nadie en nuestros países sería capaz de decir eso. O sea, todos tenemos un mínimo de nacionalismo que nos impediría pedir a una potencia extranjera que nos venga a bombardear. Usted de verdad lo está diciendo. Y él ahí desvía, ¿no? Dice, no, bueno, acá el único que ponen los muertos es el gobierno y estos son los únicos que son antidemocráticos. Pero digamos, internacionalmente es complejo. Ahora, eso es lo que estamos debatiendo hoy. Incluso hoy, ¿qué es lo que plantea Guaidó en la tarima? Dice, bueno, ojo, no están diciendo que no van a hacer la intervención. Están diciendo que ahora no. O sea, quedémonos tranquilos, porque si hacemos las cosas bien, sí nos van a intervenir. La estafa, la estafa continuada. Entonces, pero bueno, también estemos claros, ese discurso es limitado. Sí. Porque te cuesta construir hegemonía con eso, convocar a otros sectores de la sociedad con eso. O sea, ahora, ¿esos realmente están aspirando a eso? Y acá hay un debate que está desde el principio planteado. En este conflicto, ¿quién tiene la fuerza real para resolver el objetivo que es sacar a Maduro? ¿Los vectores nacionales o los vectores internacionales? Es decir, si sacar a Maduro depende de la capacidad de movilización de la derecha, no tienen posibilidad. Si sacar a Maduro depende de lo que decían hacer los Estados Unidos, estamos en otro nivel del debate. Entonces, yo creo que hay un punto en el cual ellos saben que, aunque movilicen seis veces por semana, siete veces por semana, eso no va a cambiar realmente, digamos, la correlación de fuerza. Que incluso puede desgastar más a su gente que generar un real cambio. Entonces, en el fondo, no sé si les interesa generar mayoría. Porque ese discurso nos genera mayoría. O sea, ese discurso te sirve para tu base social del este de Caracas. Pero hagamos política, política, en Catia, o no sé, o en San Agustín, o en Antímano, con un discurso de nuestra propuesta es que vengan los Estados Unidos a Venezuela. Digo, difícilmente logrés un apoyo para eso. Pero es que ese no es su objetivo. Entonces, ahí el punto es que la resolución nunca estuvo a nivel nacional. Y si lo estuvo, que es lo que decíamos al principio, no pasó. Y cuando no pasa, que fue principalmente para mí lo que termina de decidir lo del apagón, que es no lograste ese punto. A ver, acá hay un análisis muy interesante para hacer, que es sociológico. Vos tenés una dificultad material. Tenés un malestar, un descontento, por la hiperinflación, inducida, pero real, por problemas de servicio. La derecha, sobre ese cuadro que ellos incentivan, trabaja en un escenario de colapso del servicio eléctrico, que te genera un problema de agua, eso genera un cuadro crítico durante varios días, y eso tiene que traducirse en que los sectores populares se vuelquen hacia el Palacio, hacia el Poder, exigiendo la renuncia. Yo tengo la hipótesis, corregime si la ves que no es así, que en estas protestas, si el gobierno da la respuesta concreta al pedido concreta, la protesta se retira. O sea, si la gente pide agua y se le da el agua, la protesta baja. No es que la gente va a decir, bueno, está ahí, me diste el agua, pero yo quiero más que el agua. Esa es la crisis. ¿Qué pasó en Francia, por ejemplo? Sí, lo de los chalecos amarillos. Macron hace una medida que aumenta la gasolina, protesta a la sociedad, él da marcha atrás con la medida, pero ya es demasiado tarde. Desbordó el pedido de la gasolina, y ya es una protesta nacional, multisectorial, con muchos pedidos. Ese punto del quiebre del dique, acá yo no lo veo cerca. O sea, yo sigo viendo que si se le da la respuesta concreta al pedido concreto, la protesta se va. Entonces, uno no siente una olla de presión a punto de estallar en Venezuela. Igual, ¿verdad? Desde el punto de vista de la oposición. Si tú apoyas que quiten la luz, que quiten el agua, que quiten todo, que no te llegue alimento, que no te llegue medicina, ¿qué tipo de apoyo puede tener eso? Sí, la oposición está convencida de que fue el gobierno. O sea... No, yo creo que hay un sector que sí... Ellos bailaron con dos hipótesis, espérate. Al principio, ellos se revelan como los autores, no los autores, sino como detrás está la autoridad de Estados Unidos. Recuerda que en el tema del ataque al sector eléctrico, es muy difícil tú demostrar quién fue realmente. Pero sabes que vino de allí, ¿me entiendes? Y ellos estaban apoyando esa tese de que vino de allí. ¿Qué pasa? Que en el momento en que comienzan a tener rechazo por parte de su misma base social, empiezan a tener rechazo de que... que no se entiende cómo tú puedes atacar a tu propia gente quitándole la luz a todo el mundo. O sea, porque aquí pues como que siguen pensando que hay bombas solo matachavistas o tú le quitas la luz nada más que a los chavistas. O en consecuencia le quitas el agua nada más que a los chavistas. No. Hubo un rechazo y ellos cambian el discurso. Que dicho sea de paso, en Eibrams, en declaración del Departamento de Estado, Marcos empezaron a burlar de ellos. A burlar de él. O sea, no es solamente el hecho. O sea, ¿cómo tú me vas a venir a decir a mí que esto forma parte de la obsolescencia del sector eléctrico que está justo ahora en este momento se cae cinco o seis veces la energía eléctrica? O sea, es demasiado casualidad. Se te puede caer una vez. No seis veces, siete veces, diez veces. Sí, ahí estás operando con sentido común. Exacto. No sé cuán presente está el sentido común en un sector de la oposición venezolana. O sea, yo creo que hay un sector que va a absorber sin problematizar casi todas las versiones que vengan diciendo que esto es culpa del gobierno. Hay un sector que hay que convencer. En un cuadro complejo porque las pruebas tangibles son difíciles de demostrar. Claro, Marcos. Te lo pongo de esta manera. Si se te va la luz y tú estás apoyando eso y te sale Juan Guaidó y de alguna manera te anuncia que ellos forman parte, la oscuridad no saldrá hasta que se vaya la usurpación, camarada, cuando a usted se le pudre la comida usted comienza a voltear para quien fue el que hizo eso. Eso es lo que llamas tu sentido común. Sí. ¿Te acordás que hablábamos en el primer programa en el que estuve acá sobre... Yo planteaba que hay un nivel de la irreconciliabilidad. O sea, que hay un sector de la sociedad venezolana... Sí, hay uno que está súper disociado. No, pero además son generaciones trabajando sobre eso. Ahora, yo creo que, volviendo al tema, todo eso que se generó no creó el resultado esperado. Y en la pelea por la narrativa no han logrado imponer la suya. Entonces están en un momento de definición. Porque cuánto más puede estirar la arruga Guaidó sin que se empiece a romper la tela, digamos. Cuánto más puede prometer cosas que... Digamos, la reunión del lunes con los trabajadores de la administración pública. Otra vez. Otra movilización para el miércoles con más puntos de convocatoria. Entonces, ahora están en una situación y hay que estudiar bien qué están pensando los Estados Unidos. Yo también estoy de acuerdo con lo que planteabas que es muy poco probable que asuman de frente una intervención. Muy poco probable. O sea, algo orgánico. Que ya nosotros somos y nosotros encabezamos y nosotros vamos a entrar. En un momento, además, en términos geopolíticos ha aumentado mucho el nivel del discurso. O sea, esta semana, con el tema Rusia en la OTAN para su 70 aniversario, o sea, la OTAN tiene cuatro enemigos más uno, como plantea un analista. Rusia, Irán, Corea del Norte, me está faltando uno, y el más uno, que es una categoría siempre vacía, que es el terrorismo, ¿no? Que es un concepto que vos los podés ir llenando con lo que quieras. O sea, cualquiera puede pasar a ser un terrorista. Rusia ocupó el espacio central. ¿Y cuál es el debate? Rusia tiene que respetar sus límites. ¿Cuáles son los límites donde se está extrapolando Rusia? Evidentemente es Venezuela. Para el miércoles llamaba a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas otra vez de Estados Unidos para charlar el tema Venezuela. ¿Qué están pensando? Entonces, son muchos temas a la vez, ¿no? O sea, creo que uno no puede tener una conclusión definitiva. Decir, bueno, ganamos, perdieron. Vamos a ir viendo de acuerdo a la escalada. Ya está, le ganamos la mano. No, evidentemente, la hipótesis central que hasta ahora se sostiene es hubo un error de cálculo muy grande. Sobre eso se equivocaron, probaron, no funcionó. Están recalculando, están maniobrando, van a volver a atacar. Desde el esquema de Guaidó, es un esquema que no lo puedes retractar. Sí. O sea, es cierto en un punto, a ellos les conviene que Guaidó esté preso. Digo, en un punto dejaría de ser un problema Guaidó intentando levantar a su base social sin mucho éxito que un Guaidó preso que hagas una campaña para decir, bueno, el régimen encarceló. Pero incluso así, el único hoy que, digamos, ha logrado asomar un nuevo tipo de expectativa en la base social de la derecha es Guaidó. Sin Guaidó te quedan los de siempre que están quemados, digamos. O sea, sinceramente. Capriles, Tintori, no sé, Ayup. O sea, en términos de transmisión de expectativa a la base social es muy pobre, digamos. yo no digo que Guaidó sea muy elevado, pero comparado con la nada que es lo otro, es algo con el cual podés maniobrar. Sin Guaidó no te queda nada. O sea, sin Guaidó no tenés a quien lo reemplace. A Fabiana, su esposa, yo la escuché, estuve siguiendo lo que dijo en las entrevistas. Es un discurso muy pobre, seamos sinceros. No estaba preparada. No tiene una argumentación suficientemente creíble para poder, digamos... Lilian tiene más calle. Lilian tiene más calle. Pero yo vi la entrevista que le hace Fernando del Rincón, no tiene vuelo. O sea, no logra elevar la capacidad de argumentación, no logra dar un retruco a una pregunta un poco más incómoda. Entonces, no tienen mucho. Entonces, estamos en ese momento. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? ¿Y hasta dónde están dispuestos a avanzar? ¿Y qué tipo de garantía tienen en Venezuela? Yo creo que hay un punto que siempre se ha planteado, es que la derecha venezolana, además de hacerle una mala inversión, es muy inestable. O sea, es un charco lleno de caimanes donde entre sí se devoran, digamos. Si vos tenés que confiar en esta derecha para desarrollar un plan estable, con capacidad de sacar a Maduro y después garantizar lo que sigue, que no es lo mismo, y tenés que confiar en esto, tenés un problemón. De verdad, digo, y uno ve, uno escucha, más allá de la posición política que uno tiene y, digamos, lo que está peleando, son niveles bajos de análisis, son niveles bajos. Digamos, seamos honestos. La escuchás a Patricia Poleo, a Bailies, primero, y hagamos una caracterización, son gente que no tiene ningún tipo de contacto con la realidad popular de su país. O sea, Bailies, lo ponés en un barrio de Lima, no debes saber ni qué come la gente, digamos. O sea, son suerte de animales de laboratorio que no tienen ningún tipo de contacto con la realidad popular. Están tan como embuidos de su propia arrogancia y su convencimiento de ser el escalón superior de nuestras sociedades, pero inferior respecto a los Estados Unidos, que son malos. Entonces, hacen malos análisis, que eso también es bueno reconocerlo. Yo vengo de la izquierda latinoamericana, la izquierda latinoamericana no está tan acostumbrada a ganar. O sea, si vos ves la historia, es más las veces que no hemos logrado que las victorias. Entonces, una vez hasta le cuesta como asimilar, de verdad le estamos ganando a... Y digo esto, pero por nuestro propio imaginario, o sea, le estamos ganando de mano a los Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, insistamos, no hay victoria definitiva, sobre todo en el esquema de gobierno paralelo, pero sí le estamos ganando unas cuantas manos. Y eso a los tipos le está doliendo. Sí duele. Le está doliendo. Uno sigue el Twitter de Marco Rubio... Y ellos no están acostumbrados a perder. No. O sea, el Twitter de Marco Rubio, he pasado un análisis patológico, político, el tipo ha lanzado más o menos 10, 12 tweets por día sobre Venezuela. O sea, es como casi monolítico, digamos, su tema de campaña y de proyección política. Todo es Venezuela. Después le sigue Bolton, que lanza un promedio como de 2, 3 por día. Y después, cuando la cosa se caldea, salen Pompeo y Pence. Y cuando la cosa ya está en el clímax, aparece Trump. Eso es más o menos la escala, digamos, de cómo juegan eso. Pence se le adelantó a Marco, a Pompeo y a... Se le adelantó, le lanzó 5 de un solo tiro ayer. En menos de 4 horas. Pero fíjate que incluso en toda la semana de la Operación Libertad casi no hablaron. Casi no hablaron. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Siempre desde ni sobreestimar ni subestimar, digamos. Las dos cosas son un error. Es más, a veces uno se dice, bueno, uno viste y no para de pensar, 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 y dice, no estaré pensando demasiado respecto a lo que realmente están pensando que pueden hacer. Pero te voy a plantear un esquema de sospecha. Yo escuchamos ahí a Patricia de Abeyli, que dice, no, bueno, es que no están armando un ejército paralelo, es que no están haciendo las cosas que hay que hacer. Y si en realidad eso es una narrativa distractiva, porque sí lo están haciendo, y entonces están como apretando a máximo el discurso, no lo están haciendo porque en realidad sí. Pero eso sería sobreestimar la capacidad de estos personajes. Pero como eso no son los que mandan, sino que son intermediarios que construyen líneas políticas entre la derecha, puede que los que sí mandan, que no son nenes de pecho, y que son especialistas en esto, sí estén maniobrando en ese sentido. Vamos a ver el video después de la declaración de Abrams, o sea, va la declaración de Abrams y vas a ver otras declaraciones de estos mismos personajes, pero te voy a incluir a María Corina, te incluyo a otros, perfecto. ¿Ok? Incluyendo a Daniel Lara Farías, que es otro que es visceral. Vamos con la fiesta de nuestros. Rueda. El número uno, ¿lo tienen listo? Sí. Abrams, señor Abrams, muchas gracias por estar en Caracol Radio y pues usted ha estado dando ruedas de prensa recientemente sobre la situación en Venezuela y es que muchos periodistas pues están cuestionando que el ímpetu ya de esta, de este, de este movimiento de Juan Guaidó ha bajado y que ya los medios en este país, en Estados Unidos, no le están haciendo el mismo seguimiento. ¿Qué tanto ha bajado, señor Abrams, ese ímpetu de cara al cambio en Venezuela? Gracias y buen día. Yo no creo que la popularidad de Juan Guaidó en Venezuela ha bajado. Están viviendo circunstancias casi increíbles, sin luz, sin agua, sin comidas, en un país que había sido quizás lo más rico de América Latina y la popularidad de Juan Guaidó no depende de, bueno, depende de parte de su personalidad, pero no mucho. Depende de la situación, la voluntad de venezolanos para reconstruir la economía y la democracia que tenían. Entonces, yo no veo, yo no veo un cambio. Hay gente que pensaba que todo iba a cambiar en dos días, quizás en enero, quizás en febrero. Acá en Washington, en el departamento, no habíamos pensado que el problema era fácil y que todo iba a cambiar tan pronto, desafortunadamente. Señor Elliot Aberhams, en varias oportunidades el presidente Donald Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa frente al caso de Venezuela. ¿La opción de una intervención militar está sobre la mesa? Bueno, el presidente dice que todo está sobre la mesa, y por qué, como yo digo siempre, porque es verdad, él tiene todas opciones. En este momento estamos utilizando, digamos, estamos siguiendo un sendero de presión económica y financiera y diplomática, sanciones contra la economía, contra individuos, revocación levizas, pero yo no sé, es imposible decir qué va a pasar en las mesas próximas, en el verano. Es imposible decir. Y por eso nunca decimos que esa opción o esta opción es inconcebible. están sobre la mesa. Señor Abraham, el artículo 187 parágrafo 11 de la constitución venezolana invoca a que si el presidente de la asamblea nacional en caso de una emergencia humanitaria como la que está viviendo Venezuela podría pedir una intervención militar extranjera para ayudar a paliar esa crisis. Varias voces de la oposición están diciendo que van a convocar ese artículo 187. En ese caso, Estados Unidos ¿qué haría? Bueno, creo que es prematuro hacerlo. Creo que no es el día. La situación está emperándose en Venezuela cada día. pero yo no creo que en Europa, en América Latina, Canadá, Estados Unidos estamos pensando en este momento de una reacción militar. Yo no puedo decir que va a pasar mañana o pasaba mañana pero mi consejo sería en este momento no sería muy útil. Bueno, gracias. Tengo que irme y gracias para esta... Una última pregunta, señor Elliot Abraham. ¿Cuál es el límite de los Estados Unidos? ¿El límite para tomar esas acciones que usted dice tienen preparadas? Yo no voy a comunicar por vía de ustedes con el régimen explicando lo que vamos a hacer. Yo diría que el presidente y el vicepresidente han dicho que estamos preparados para hacer todo lo necesario para la restauración de la democracia en Venezuela. Bueno, Daniel, estábamos conversando acerca de las declaraciones de Elliot Abrams que han caído como un baile de agua fría en Venezuela, ¿no? Así parece. Fíjate que la primera... Ya yo estoy viendo el peligro, yo estoy viendo para dónde va esto. Yo le pregunté a María Corina y le dije hoy, bueno, pero quedamos... O sea, nos dijeron que no tenemos la fuerza. María Corina plantea algo así de que bueno, entonces hay que construirla. Yo estoy convencido de eso. Hay que construir esa fuerza. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que lo que está planteado es la salida por la fuerza, por las armas del régimen chavista que hay que sacarlos a tiros de miraflores, que hay que sacarlos del poder por la fuerza, vivos o muertos, preferiblemente muertos. Porque si de verdad Juan Guaidó y el liderazgo político venezolano estuviese casado con la idea de una salida armada a este régimen, si esa fuese el convencimiento de la Cácero 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 no estarían montados en actividades con banderas y pitos no estarían montados en declaraciones estarían montados en organización de un ejército fuera del país. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Que si aquí Juan Guaidó se niega a ser el comandante en jefe de todos los militares que se han ido del país de todos los venezolanos que están fuera del país y que dicen si Juan Guaidó me llama a formar parte de un ejército de libertadero yo voy si ignora ese llamado si ignora esa realidad ese proceso se va a dar sin Juan Guaidó yo lo que sí considero es que lo que tenemos ahorita es Guaidó hay que exigirle a Guaidó que se convierta en el comandante en jefe de esos venezolanos que quieren a través de las armas salir de este régimen y yo como yo no soy pitonizo ni soy astrólogo me tengo que someter a los hechos yo creo que Juan Guaidó ha avanzado creo que debe avanzar más debe asumir el reto y debe convertirse en el comandante en jefe de esos de esos venezolanos dispuestos a poner su vida para salir de este régimen y creo ¿tú crees que ese sería un mensaje más positivo para Estados Unidos? ¿ese mensaje? bueno pero es que discúlpame si aquí aparece Juan Guaidó como comandante en jefe de la fuerza armada con con el apoyo de miles de venezolanos en armas o dispuestos a empuñar las armas mira aquí no hay nada que hacer aquí no hay nada que hacer porque estamos hablando de un presidente que ha sido reconocido como legítimo y que actuando como comandante en jefe de la fuerza armada está actuando para desalojar a la casta militar a la casta criminal del poder por lo tanto ahí no habría más nada que hacer y por eso es que yo mira el 187 el artículo que quieran invocar de la constitución es mero formalismo si no hay un comandante en jefe y no hay una fuerza que él pueda encabezar olvídate de cualquier artículo de la constitución olvídate de cualquier artículo de cualquier código de derechos aquí lo que corresponde es tener un comandante en jefe y tener una fuerza y mi preocupación es que si Juan Guaidó rehuye no llega a tiempo lo piensa demasiado y todo lo demás esas fuerzas teóricas se pueden se pueden desatar y el problema es que después que se desatan es un problema recogerla puede costar mucho tiempo puede ser muy doloroso va a costar va a costar sangre porque aquí estamos hablando de gente aquí hay gente que parece que habla de guerra y hay que entender esto la guerra es un hecho una situación donde se pierde la gente se muere esto no es una película esto no es contra strike esto no es esto no es que que después que tú te mueres le das reset a la consola y vuelves a jugar no 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 es que el que lo mata se muere bueno yo empiezo diciéndoles que si en algún momento consideraba que era importante y urgente activar el artículo 187.11 pues ahora mucho más después de esta declaración de Elliot Abrams enviado especial de Estados Unidos para Venezuela y precisamente porque nadie duda quienes son nuestros aliados occidente las naciones de occidente que entienden lo que implica que Venezuela se haya instalado un estado criminal que no es una dictadura y que claramente tiene vocación expansionista y que es un riesgo real y creciente cada día que pasa para la región así que como ese el régimen ha pelado a las fuerzas digamos del mal del crimen de la delincuencia del totalitarismo mundial nosotros necesitamos de las fuerzas del bien alguien lo duda alguien cree que nosotros solos hemos resistido estos 20 años pero para dar el remate final alguien duda que necesitamos fuerzas adicionales del bien Venezuela hoy he recogido dos o tres noticias no muy alentadoras para la causa de la libertad en ese país el señor el señor Elliot Abrams que dirige el despacho Venezuela en el gobierno de Estados Unidos le ha sugerido al presidente constitucional Guaidó que no invoque todavía el artículo 187 de la constitución venezolana o sea que no pida que no solicite misiones extranjeras de paz que puedan entrar a ese país a socorrerlo a auxiliarlo en tiempos de virtual genocidio si Abrams le dice a Guaidó no invoque ese 187 le está diciendo también si lo invocas nosotros no vamos a entrar de modo que es mejor que no nos llames porque luego la invitación va a quedar en un fiasco va a quedar sin respuesta apropiada yo no puedo ni decir que no podemos ni preceptar los actos que los actos que los Estados tratan mejor mejor la vida venezolana es absolutamente arrogante y la democracia la naturaleza y la no solo para Venezuela ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy diciendo que una cosa son pulseadas, otra cosa es ganar la guerra. O sea, una cosa son las batallas, otra es ganar la guerra. Hay camaradas que dicen que Estados Unidos salió vencido. Yo no lo creo, yo particularmente le temo a este repliegue. Primero porque, luego te va a pasar un video de los ataques y contraataques que se dieron, pero durísimos. Este, primero porque se está construyendo otra narrativa. La narrativa es que hay un Juan Guaidó, que es comandante en jefe, una fuerza armada, que no sabemos de dónde viene, dicen que de venezolano. Recuerda que ya el presidente Nicolás Maduro había denunciado fuerzas que vinieran de Guatemala, de Honduras. O sea, se está hablando incluso de paramilitares colombianos que pudieran estar integrando grupos de choque. O grupos de choque o por lo menos de avanzada, pues, de un ataque desde territorio colombiano, por lo menos desde territorio colombiano. Eso en primer término. Este repliegue aparente de Elliot Abrams, para mí, tiene un trasfondo. Y luego la narrativa que te vienen construyendo, que es la narrativa en donde la Constitución ya no vale, como dice Daniel Faría, que sea el 187, sea el 230, sea cual sea, sea cual sea el artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya eso no tiene valor. La idea es tumbar a la Revolución Bolivariana y punto. De hecho, tú me hablabas a mí, antes de comenzar el programa, de la ley, la ley verdad. Ojo, que tiene mucho que ver con lo actual. Y segundo, la petición que hace Marco Rubio al Departamento del Tesoro para declarar al gobierno venezolano como organización terrorista. Incluyendo lo que ellos llaman los colectivos, que son nuestras cuadrillas de paz. ¿Verdad? Esas dos cosas nos ponen alerta. Aquí vuelvo a repetir. El imperialismo está mostrando una... Yo sí creo que tiene una grandísima debilidad. Y es una debilidad legal. O sea, la ilegitimidad como impunidad no sirve. No sirve a que hay un mundo. Nosotros somos, y lo he dicho varias veces, somos como punto focal o punto neural de la lucha por la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y por la defensa del derecho internacional. Ahora, lo que sí, evidentemente, te están construyendo una narrativa en donde se justifica una agresión por medio de grupos irregulares. Y viniendo de otro país, que es peor todavía. Y diciendo que son venezolanos cuando sabemos que hay una serie de mercenarios que están siendo reunidos para ese fin. ¿Cuál es tu opinión? Primero, que no es la primera declaración de Abrams donde plantea que no están viendo inmediatamente el tema de la intervención armada. Yo recuerdo una hace como un mes y pico que incluso la había subido a las redes, que la entrevistaban. Y la periodista que también estaba deseosa en la intervención decía, pero incluso si lo arrestan a Guaidó no se van a meter militarmente. No. O sea, no es la primera vez que salen con eso. Lo que pasa es que siempre te dejan dando vuelta a él, todas las soluciones están sobre la mesa. Con una suerte como de carta flotante. Pero la realidad, que hasta el momento nunca lo han asumido frontalmente la hipótesis de la intervención militar, digamos. Todo el mundo sabe que está planteado. Digamos, un poco la hipocresía de la diplomacia es no decir lo que todo el mundo sabe que está pasando. Salvo Rusia, que siempre dice, nombremos las cosas por lo que son. Bueno, pero la hipótesis es esta. Es poco probable que esos asuman esto de frente. De hecho, ¿cuál fue la última vez que ingresaron esos como esos en un país con sus tropas, con todo su parafernalia? E incluso cuando lo hicieron, por ejemplo, en la última guerra de Irak, hubo una privatización del ejército. O sea, incluso hay trasfondo de cómo se maneja la guerra en términos de dinero, porque la guerra es dinero. Y que hoy tenés ejércitos privados que podés contratar. Que incluso el gobierno norteamericano los contrata. Ahora, ahí hay varios puntos. Primero, para darle la razón a algunos de los que hablan ahí. Es cierto que en Venezuela no hay correlación de fuerza. O sea, no tienen con qué hacerlo. Entonces, esto depende de Estados Unidos. Dos, en la cadena de mando no es Guaidó pide el 187. O sea, Guaidó no va a decir más allá de lo que le digan que diga. Ni él, ni ninguno que está en la supuesta mesa de dirección que no dirige nada. Esto es una línea vertical y de arriba le dicen, mirá, vas por acá, vas por allá, podés hablar hasta este margen. Si querés entretener a tu base social diciendo que algún día va a pasar el 187, decilo. Pero no lo digas lo otro, porque no lo vamos a hacer de esta manera. Eso siempre es bueno recordarlo, porque si no podemos caer en la ilusión de que en realidad la derecha sí está diciendo algo. Bueno, seamos sinceros, si Estados Unidos estuviera pensando en intervenir militarmente, ¿le interesaría realmente que hubiera un debate adentro de la Asamblea Nacional, como plantea Patricia Poleo? Sí. Eso sería un formalismo, digamos. Pero están yendo por otros caminos. La derecha sirve para construir una narrativa, la que le ordenan. Es la fachada necesaria. Exacto. Vos no podés decir que sos Estados Unidos contra Venezuela, tenés que decir que estás apoyando a los buenos. Y que los buenos son los que vos mismo pusiste ahí. O sea, necesitas un intermediario. Uno que por lo menos hable como venezolano y diga, bueno, este es el tipo que nosotros apoyamos. No somos nosotros. Nosotros somos, tenemos un deber moral de apoyar a los buenos en el mundo. Los buenos en el mundo en este momento en Venezuela son Guaidó y sus amigos. Por lo tanto, estamos con esta gente. Esa es la fachada. Tal vez lleguemos al punto en el cual no haya más fachada. Pero por ahora la hay y se llama Guaidó como personaje 2.0. Pero entonces, o se van a tirar para atrás o no. Y están viendo cuál es el ángulo para entrar. En ese ángulo para entrar tenés primero gente especialista en eso, como Abrams, como Bolton, pero también en Colombia. Y no son jugadores sueltos, son políticas de Estado. Que es mucho más complejo que determinado jugador que es bueno en esto. O sea, la política de Estado de Colombia o de Estados Unidos contempla en su accionar para o dominar o repeler o asesinar, utilizar estos mecanismos, y tienen que conseguir la plata. Porque es una inversión, como dijo Guaidó con su cinismo. La guerra es una inversión y es un negocio. O como dijo Trump, ¿no? Cuando estaba con la esposa de Guaidó. Venezuela antes era una muy buena empresa, país quise decir. O sea, ellos están pensando en esa lógica. ¿De dónde saca la plata? O la ponen los empresarios, o la ponen los terratenientes, o la ponen legalmente o ilegalmente, o en la frontera. Esto, por ejemplo, la ley verdad que están presentando en el Congreso. La presentan senadores republicanos y demócratas. Plantean 400 millones de dólares. 200 millones para Venezuela, 200 millones para los países limítrofes. ¿Quién va a hacer seguimiento de eso? Digo, ¿cuánta plata han aprobado para hacer supuestamente frente a la que sería la crisis humanitaria venezolana, que nadie tiene ningún rastro donde fue a parar esa plata? Sin hablar de las que se están robando, digamos, por la calle del medio, diciendo, te estamos congelando. Digo, esa es una. Más la ilegal, más la que pasa por Congreso, es mucha plata. Esa plata está bien, engorda bolsillos, engorda cuentas, hay gente que está construyendo sus fortunas. Pero para algún lugar está tributando en la estrategia. Digo, porque si es una inversión, en un momento tenés que tener un resultado. Y tu resultado en Venezuela es que no esté más maduro y reordenes la economía, todo esto se trata de economía, para garantizar que, como dijo Bolton, las empresas norteamericanas tengan las ganancias como nosotros pensamos que tienen que tenerlas. Eso es el objetivo final, digamos. Y después disciplinar el continente, que la derecha esté dominando todo el paquete completo. Para hacer eso, ¿van a ir por la vía entonces por debajo de la mesa, que es la conformación de un ejército mercenario? Y pueden hacerlo. No quiere decir que después funcione, ojo, no es lo mismo hacerlo que que funcione. Pero es que si no hacen eso, y descartamos que van a ir de frente, ¿qué les queda? Ese es el gran problema. O sea, porque está bien, las sanciones económicas, el ataque, el bloqueo a las cuentas financieras, la posibilidad de renegociar tu deuda, de importar, de exportar, ahora con los buques que están sancionados, que pasan a ser buques que no pueden operar en los diferentes puertos, vos estás reduciendo, ¿no? Pero eso no se traduce necesariamente en un colapso de la economía. Y que eso se traduzca en un estallido popular y se traduzca en que se vaya maduro. O sea, el ataque sobre la economía no te produce el resultado necesario que vos querés. Bueno, fíjate Cuba. Entonces, si vos querés el resultado, tenés que acelerar. Y si querés acelerar, tenés que emplear este tipo de metodología. Y estamos en ese punto, que si no avanzás para ese lado, Guaidó no tiene mucho más que decir, se te va a desinflar. Estados Unidos no va a tener mucho más que decir, más que sanciones, y se te va a desinflar. Pensemos, ¿por qué llamaron a una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? O sea, ¿qué están buscando? Yo no creo que lo llamen por el ejercicio de llamarlo. Algo están buscando. Y después hay muchos tiempos. Por ejemplo, la Unión Europea. El mundo. Cómo está dividido el mundo en los imaginarios de esta gente. Medio Oriente es un territorio que pertenece a muchos. A la Unión Europea. Bueno, a los que mandan en la Unión Europea, que no son todos. Francia, Alemania, a Gran Bretaña, a Estados Unidos. Luego Rusia empezó a actuar ahí. Pero es un espacio que se considera como en disputa de varios. A América Latina no. A América Latina es de Estados Unidos. Y Europa le respeta eso. O sea, nosotros te respetamos que eso es tu territorio y te vamos a acompañar en tu política. Ahí es donde la cosa se pone en crítica porque Rusia entra. Y Rusia disputa adentro del territorio que debería ser exclusividad de Estados Unidos. Y ahí la cosa se pone más picante. No es un territorio en disputa. Es un territorio que para ellos es de ellos. Entonces, que encima que tenemos un problema con los rusos, a nivel geopolítico, me vengan hasta acá, que esto es mío, a decir que se van a plantar y que van a mantener inversiones y hacer entrenamiento militar y decir en las diferentes instancias internacionales que ellos están con Venezuela, es un problema grande. Todo eso está junto. En Europa ahora hay elecciones en mayo del Parlamento Europeo. O sea, todos esos tiempos están superpuestos. Exacto. Entonces, como no estamos más en los años 90 o el principio del siglo XXI, donde Estados Unidos podía avanzar porque no había quien se le parara de frente, sino que hoy hay mucho más maniobra que dar. Y no tenés, creo yo, todavía un consenso instalado para decir, bueno, sí, hay que intervenir militarmente en Venezuela. O sea, el continente latinoamericano no tiene esas características aún. Que sí lo puede tener en Medio Oriente. Hoy es difícil hacerlo. Y además, seamos sinceros. Los gobiernos con los cuales se apoya a Estados Unidos son muy débiles. O sea, el gobierno de Macri es un gobierno débil. El gobierno de Bolsonaro, yo no sé si estuviste siguiendo los pasos de Bolsonaro por el mundo, pero es una cosa alarmantemente catastrófica. Porque primero tiene... Quiero leerte esto un momentico, que tiene que ver con lo de la narrativa que hablábamos ahora mismo. Sí, claro. De Anaí Arismendi. Un abrazo a Anaí. Dice aquí, abrazos Mario, la nueva narrativa no solo está montada en la creación de un ejército para Guaidó, sino también en que morirán por él en cuanto a salir de Nicolás. Hay que matarnos y morir. Es decir, naturalizar el crimen. Repite y analiza lo que dice el amigo de Poleo, palabras más o menos. No es un videojuego el que se murió, se murió. Dice, es una nueva narrativa más criminal. Potabilizar la muerte. Esa narrativa todavía los Estados Unidos no la han planteado. La están planteando estos sectores. Que además tienen un problema serio, digamos. O sea, si vos vas a plantear un escenario de guerra, pero vas a dar órdenes de tu computadora y te vas a quedar con aire acondicionado... O de otro país, o de Miami, o de Alemania, en el caso de Ana. Digamos, la derecha venezolana tiene como esta tradición de mandar a la gente al frente y ellos quedarse en la retaguardia. Y eso es un problema cuando peleas. Digo, eso lo vimos hasta en Cúcuta, cuando fue el 23 de febrero. Bueno, iba a la derecha, daba el discurso, replegaban. Iban los grupos que iban a confrontar y después lo dejaban en abandono. Y eso mismo que estaban ahí, al día siguiente te decían, nos utilizaron. O sea, si vas a hacer las cosas... Por eso te digo que es mala la derecha. O sea, porque el que está hablando ahí cómodamente con su corbata apretada no va a venir a pelear. Entonces está muy bien que vos desórdenes. Pero, digamos, si querés plantear una cosa creíble, que generés, digamos, un apoyo popular y una fuerza capaz de... Hay que poner a alguien al frente. Y lo mandan a Guaidó. Guaidó, ajá, en Francia, en los carros, el lugar que está al lado del conductor se llama el lugar del muerto. Porque es el lugar donde, en las estadísticas del accidente, el que más muere es el que está al lado del conductor. Guaidó lo pusieron en el lugar del muerto. Lo mandan al frente. Pero los otros se quedan atrás. No, no, Guaidó andá, encabezá un ejército. No, no, Guaidó andá, encabezó una insurrección popular. No, no, Guaidó andá y andá conforme... O sea, y todo lo demás dan línea. Y todo lo demás le dicen lo que tienen que hacer. Yo siempre pensé que Guaidó tenía un poco esas características. De fusible, digamos. De pieza que puede ser sacrificada en un esquema mucho más complejo. Que es un peligro. Ahora, es un peligro que estemos llegando a este nivel del debate. O sea, que estemos debatiendo esto... Hablabas ahora mismo de lo del Consejo de Seguridad. O sea, quiero que retomemos esa parte. Acá hay un debate. Que no está planteado, pero que está dando vuelta. Que es la posible negociación. O sea, ¿hacia dónde está yendo esto? O se va hasta ese escenario... Y hay que asumir las consecuencias de ese escenario. Que es meter un ejército paramilitar. Ejército privado. Y abrir la caja de Pandora. Que no se sabe cómo termina. O empujás, empujás, empujás. Y en un momento dice, bueno, dialoguemos. ¿Y cuáles son las condiciones del diálogo? El famoso tema de si maduro sí o maduro no. Que un sector de la derecha lo plantea como un punto innegociable. Pase lo que pase, hablemos lo que hablemos, es inmaduro. Yo creo que en Estados Unidos hay un sector que debe estar pensando, digamos. Evidentemente, si no abrimos esto, o lo abrimos para negociar. O sea, vos no necesariamente atacás para matar. Puedes atacar para golpear. Y cuando el otro está golpeado, lo sentás a negociar. El problema es que no han golpeado lo suficientemente fuerte para que no sienten una situación de, mirá, es esto o te va a ir muy mal. En este momento no tienen esa correlación. Entonces, yo no sé qué es lo que están pensando ahí. Yo siempre tuve la hipótesis, y ojalá que no suceda, que necesitan construir un hecho mucho más impactante. Claro. Como hicieron en Siria, por ejemplo. Bueno, acá está el gobierno, usó un gas químico contra la población. Esto ya no puede ser. Hay un tratado internacional que lo prohíbe. Nosotros tenemos que, como comunidad internacional y mundo libre, intervenir. Eso no lo tenés en Venezuela. No tenés el lecho parteaguas. Para vos ir a un lugar así a decir, miren, esto ya es insostenible. Entonces, yo no sé si de trasfondo no hay algunos que están pensando, bueno, ¿cómo salimos de esto por otra vía? ¿Qué podemos negociar? ¿Y cuáles son los términos de la negociación? Hoy Maduro planteó... Como dices tú, ellos no están en capacidad ahorita de pedir negociación porque los que dieron el paso adelante y pasaron la raya fueron ellos. No, pero además no lo hacen. O sea... Si tienen que... Si ellos piden negociación, ya las negociaciones son... Vamos a sentarnos. Una, respeto a la Constitución. O sea, nosotros vamos a ir con las mismas normas, pues. O sea, ellos tienen que respetarnos eso. No, suponte tú que se dé una negociación. Que yo lo dificulto, pues vuelvo a repetirte. Estados Unidos está tan entrampado ahora mismo, Marco, que incluso hablar de negociaciones, de diálogo, ya para ellos es incluso... Ahí sí se convertiría en una derrota. Y sobre todo viendo los últimos tweets de Mike Pence. En donde dice que no hay... El mismo Ebran se lo dice. No hay opción sino que Maduro se vaya. Mike Pence lo dijo. Nicolás Maduro debe irse. Lo repitió en cinco tweets ayer. Perdón, hoy. Lo repitió en cinco tweets, Marco. Y el gobierno es que debería plantear... Y lo ha dicho. Bueno, bajen las sanciones económicas. ¿Qué no ha hecho Estados Unidos en Cuba, en Irán, en Corea del Norte? Sacar las sanciones económicas. La última reunión entre Trump y el presidente de Corea del Norte, ¿cuál fue el punto de quiebre? Las sanciones. Trump dijo, no, para esto no estamos para hablar. ¿Qué fue lo que no sacaron cuando hubo la negociación, el diálogo entre Barack Obama y el gobierno de Cuba? El bloqueo económico. O sea, eso no lo van a levantar. O sea, eso les genera las condiciones para todo lo demás. Es como el motor que te alimenta el conflicto. Ese motor no lo puedes apagar. O sea, Venezuela, si se normaliza la economía, todo el cuadro baja. Eso lo tienen muy claro. O sea, cuanto más caos económico, más dificultad, más te genera condiciones propicias para hacer el ataque. Ahora, recapitulemos estos meses. Una primera hipótesis, quiebre la Fuerza Armada. No pasó. Segunda hipótesis, la usur humanitaria iba a entrar, incluido, quiebre la Fuerza Armada. No pasó. Tercer hipótesis, el apoyo de Guaidó iba a ser tan grande y tan multitudinario, tan policlasista que iba a cambiar los términos de la correlación. No pasó. Cuarta hipótesis, la gente va a salir a la calle cuando le cortemos la luz. No pasó. Te insisto, no te quedan muchas más opciones. Te vas a tirar para atrás. Ahí habría que hacer un análisis de hasta qué punto los Estados Unidos, mejor dicho, la administración de Trump, está dispuesta a asumir una derrota en Venezuela. Y hay que ver hasta qué punto el Estado profundo norteamericano, es decir, los que manejan los hilos de la política estratégica de Estados Unidos, están dispuestos a abrir la caja de Pandora. O sea, vos tenés una administración que cambia en matices, en estilos, en lógicas de la negociación geopolítica, de cómo plantear las guerras. Pero quien conduce la orientación estratégica de Estados Unidos es el Estado profundo. Vos no podés permitir que asuma cualquier persona de Casa Blanca y te cambie en la orientación estratégica. O sea, Estados Unidos tiene un plan geopolítico, planteado. Generalmente el poder no se lo ve. Generalmente el que más habla es el que menos poder tiene, ¿no? Esto es bastante importante resaltarlo, digamos, los factores reales de poder. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina durante estos últimos 10 años? Hablar de los medios de comunicación. Que era decir, hay un factor de poder real que nunca lo vemos, pero decide sobre la democracia. Eso en América, en Estados Unidos, está muy consolidado. Es un imperio. Tiene un mapa completo del mundo. Tiene bases, como decía el gobierno ruso. Tiene cinturones. Tiene una política a mediano plazo. Una disputa geopolítica. Entonces, digamos, Trump puede decir, está bien, yo como presidente puedo declarar la guerra y tengo 3 meses. Pero el Estado profundo le va a dejar hacer eso. Todo eso está en juego. Entonces, yo creo que estamos en ese punto crítico. Puede que Trump, él, en su lógica electoral, no esté dispuesto a una derrota, pero puede que los que están manejando los hilos del poder estratégico de Estados Unidos digan, mirá, está bien, pero no podemos dar ese paso. No podemos hacer que el continente entre en esta lógica. Todo eso está sobre la mesa en este momento. Hay mucho nivel de la aproximación del análisis. O sea, es difícil tener una certeza de qué es lo que está pasando en ese nivel del debate. Pero te plantea que hay políticas a mediano plazo. Es como el tema del ataque eléctrico. Uno empieza a ver que hace 10 años que están planteando una estructura para analizar cómo hacer saboteo a través del ciberataque. Es una política de Estado para plantear la nueva forma de la guerra. Bueno, es difícil pelear contra el semejante. Pero le estamos, en este momento, ganando bastantes manos en la partida. Que eso es bueno resaltarlo también. Ojo, que estemos debatiendo esto, que estemos diciendo que se están metiendo en un callejón, que le están quedando pocas opciones, te habla muy bien del proceso. Exacto. De la fortaleza del proceso. Y de la inteligencia. Exacto. Desapasionemos el debate. Exacto. Si yo fuera una persona que no tengo nada que ver con Venezuela, no me interesa quién gane. Y tengo que hacer un análisis de los generales de bando y bando. Son más inteligentes los generales del chavismo. O sea, para plantear los tiempos de la pelea, para plantear cómo mover las piezas, para plantear en qué momento avanzar y en qué momento esperar, para plantear en qué trampas no caer. El chavismo ha sido más inteligente. Lo han subestimado tanto, de Maduro, para todo el resto de la dirección, lo han puesto en un lugar como de ineficiencia, ignorancia. Pero la verdad... La verdad verdadera es que no ha caído. Y ahí tenemos que siempre volver al tema del proceso revolucionario. Yo leía un artículo hoy de una periodista de derecha que fue a la movilización del chavismo. Entonces decía, bueno, uno va a esa movilización y parece que no existiera la hiperinflación, y no existe la inseguridad, y entonces esto es un mundo de fantasías, y esta gente está totalmente loca. O sea, no... O sea, no pueden hacer el ejercicio de entender lo que está pasando en las miles de personas que están ahí, por qué están ahí, qué piensan, por qué... Por qué, digamos... Reconocer. Reconocer al otro. Sí. Pero además, cuando vos vas a esa movilización, es un esfuerzo de tiempo. En una situación difícil. Es decir, cuando no hay metro y vas igual, es un esfuerzo físico de comer menos, porque tenés que esperar a volver a tu casa para te haber llevado, porque no hay bonanza económica. ¿Por qué la gente está ahí? Ahí están todos obligados. Ajá. Bueno, reconozcamos que es medio limitado como análisis, pero es el análisis que hace. Por eso te digo que son malos analizando. Y ahí yo creo que en el fondo está el corte de clase siempre operando, siempre operando. O sea, yo no puedo dejar de ver en fotografía y fotografía de las dos movilizaciones un corte de clase clarísimo. Claro. O sea, ¿quién estaba hoy en el Palacio Miraflores? ¿Quién es? ¿Quién estaba con Guaidó? ¿Quién es? O sea, se ve en el color de piel, en la ropa... No estás obligado a reír, estás obligado a bailar, estás obligado a todo. O sea, no entiendo. Bueno, si no, parece una especie de circo delirante. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo esta gente baila si estamos tan mal? Están locos. Sí, sí. O sea, llegás a ese punto del no análisis. Eso es una fortaleza para nosotros. Es un peligro. ¿Cuál es el peligro? Si yo planteo que el chavismo no existe, bueno, entonces cuando yo asesino al chavismo, que es el plan de los que están pensando eso, no estoy asesinando a nadie. Porque no existe. ¿Qué fue lo que hicieron el discurso para construir el Estado de Israel en el territorio palestino? ¿Qué decían? ¿No hay palestinos? ¿Cuál palestino? No hay palestinos. Pero sí había miles de palestinos. Pero si yo digo que no hay palestinos, no estoy matando a nadie. Si yo digo que no hay chavismo, que todo esto es una gran mentira montada sobre estructura para obligar a la gente a ir a movilizarse, bueno, no hay un otro. Y si no hay un otro, lo niego. Y si lo niego, puedo hacer lo que quiera con ese otro. Exacto. En Argentina, cuando Eva Perón se enferma de cáncer, la pintada era que viva el cáncer. Eso es pintada en las paredes. Eso es en... Por eso te digo... La burguesía. Claro. Por Dios. Por eso te digo, hay cosas muy nuevas y hay cosas muy conocidas. O sea, estamos en lógica de conflictos que conocemos. Hay en el anti-chavismo, hay en la base social del chavismo, algo muy parecido. Pero ¿por qué es clasista? Porque las sociedades latinoamericanas se parecen. Entonces, uno reconoce al otro. Y uno sabe lo que el otro hace a partir de ese discurso. O sea, ¿qué fue lo que vimos en el 2017? Cuando mataban a la gente. Por el color de piel o por el que lo reconocían como chavistas. No había un límite que deciera, no, bueno, no, esto no. O sea, peleemos, pero esto no. No, era así. Y ahora vamos a por vos. Sí, y van a ser más. Sí, ojo por ojo. O sea, esa lógica que han metido en un sector de la sociedad venezolana es muy peligrosa. O sea, no solamente legitimar la muerte del chavismo, sino plantearla como necesaria. O sea, no se sale del chavismo sin matar a los chavistas. Pero fijate en las redes sociales. Fijate qué es lo que se dice. Está bien, hay sectores que son robots, laboratorios, pero hay gente que lo cree genuinamente, que está convencida que hay que hacer eso. Eso es una base muy peligrosa de odio. Muy peligrosa para legitimar toda una serie de acciones que están pensando. Porque yo acá tengo una... Vamos a sintetizar dos ideas contrapuestas. Hay un sector que piensa que el chavismo no existe. Pero hay un sector un poco más lúcido, que no lo va a reconocer, pero que sí sabe que hay una raigambre chavista real. Ese sector, ¿qué está planteando hacer con eso? ¿Cuál es su imaginario de regobierno de Venezuela? ¿Cómo yo hago para hacer mi plan en Venezuela con un universo real de chavistas que están ahí movilizados? ¿Cuál es mi política para ese sector? En Argentina, volviendo a las metáforas tristes de la historia, los militares ante la dictadura decían, el cuerpo está enfermo, hay que amputarlo. Ese era el discurso. ¿Qué es amputar al cuerpo? Bueno, 30.000 desaparecidos. Esa era la amputación en la parte enferma de la sociedad. La cortamos. ¿Vos pensás que eso es muy lejano de lo que están pensando acá? Exacto. O sea, acá hay un sector de la sociedad que no hay que permitir que siga existiendo para poder hacer que este país vuelva a ser, como dice Abrams, el país más rico que había antes en América Latina, el paraíso en la tierra, ¿no? Este relato de antes acá éramos felices y vivíamos bien y nos íbamos de vacaciones y rumbeábamos. Y esto era... O sea, Chávez es un absurdo. O sea, no hay ninguna explicación para explicar a Chávez más que el absurdo. La frase que ellos están tratando de poner es cuando éramos felices y no lo sabíamos. Eso es como no recordar el 99, es como no recordar el... Perdón, el 89 con el Caracazo. No es recordar los más de 6.000 muertos desaparecidos de toda la Cuarta República. Es decir, aquí es terrible la aplicación incluso de tortura y la aplicación de desapariciones, de tirarlos desde un helicóptero que fueron las primeras aplicaciones de la edición León y en tiempos en que en Vietnam se empezó a hacer favorito esa forma de desaparecer a un torturado. Pero no viste lo que dijo Guaidó el otro día. Dijo, acá con lo que pasó con el agua fue peor que lo del Caracazo. Entonces, digamos, como propaganda, suponete, suponete. La verdad es una generación joven, no conocieron. Pero vamos, seamos sinceros, digamos. Es muy difícil sostener esas cosas. Entonces, volvamos al punto y hablando de lo del agua. ¿Qué pasó el domingo, por ejemplo, de Fuerza Armada? Volvieron a aplicar el esquema que habían hecho, por ejemplo, en el 2016, en la época... ¿Te acuerdas cuando estaban como empezando los CLAP? Que justamente en Fuerza Armada había habido un foco de estas características que es, pongo una serie de personas organizadas sobre una situación de descontento, monto una protesta y intento elevar el nivel de la violencia de la protesta. Eso lo conocemos. Eso es insuficiente. Eso, si lo haces en un plan de escalada, que vas levantando, 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 te conduce a una elevación del conflicto. No se está viendo eso todavía. Eso es lo extraño de la situación. Pues yo dijera, en este momento, tenés que radicalizarte, tenés que hacerlo. Porque si no, ¿qué? ¿Cuánto más podés movilizar a tu gente? Además, vos, está bien, tu factor interno no define, pero tenés que convencer a más sectores de que vengan a vos. ¿Cuánto más podés estirar la arruga? ¿Cuánto más te va a tener sabor el chicle masticándolo así y no pasa nada? ¿Qué más puede decir Guaidó? Entonces, están en esa frontera. Yo no sé qué es lo que están realmente tramando en Estados Unidos. Uno ve los indicios, uno lee los actores, uno ve quién está al frente, uno ve que nada está dicho con inocencia, uno ve que tienen que sospechar que por qué Abrams... Porque incluso pensarlo así. Abrams dice, es apresurado pensarlo, él sabe que eso va a generar un impacto en la base social de la derecha. O sea, él sabe que eso va a generar, digamos, una desmoralización. Tiene esa lectura, no es inocente. ¿Por qué plantea eso? ¿Tampoco le importa esa variable para hacer su plan por detrás de la mesa? Porque ¿cuál es la posibilidad que estén haciendo ellos? Yo, antes de hacer la acción, el ataque, me retiro públicamente, digo, y reinsisto, yo no soy. Para después atacarte y decir, bueno, lo que pasó no nos está involucrando a nosotros. Digo, eso de pensar mal y acertar, ¿no? Vamos a ver el otro, que fueron varias noticias rapiditas, ¿no? El ataque y el contraataque, pues nosotros respondiendo, ¿verdad? De inmediato. Y eso es lo que los tiene ellos, yo diría que desesperan, tratan de maniobrar y nosotros maniobramos también, y maniobramos muy bien, ¿verdad? Vamos a ver el último video, el video 3, ¿lo tienen listo? ¡Verdad! Más cosas. Estados Unidos pretende inyectar dólares a Venezuela. La iniciativa forma parte del supuesto plan de rescate del país. Según ha revelado Larry Kudlow, el principal asesor económico del presidente Donald Trump, pretenden hacerlo si el presidente Nicolás Maduro sale del poder. Se pretende actuar inmediatamente en coordinación con los bancos regionales y el FMI. Según sus palabras, los dólares son la respuesta. Hace hincapié en que el objetivo es poner efectivo en Venezuela que no sean bolívares, la divisa nacional últimamente golpeada. Además, explicó que pretenden realizar su plan no solo a través de los bancos, sino con el uso de aplicaciones para móviles y muchas formas inteligentes, según dijeron. Precisamente en la frontera entre Colombia y Venezuela se produce un nuevo caso de tensión. Allí los militares tuvieron que abrir temporalmente el paso por el puente Simón Bolívar ante la crecida del río Táchira, que separa a las dos naciones. Lo han confirmado los medios fuentes en las fuerzas de seguridad venezolanas. Este permanecía cerrado desde el pasado 22 de febrero ante los intentos de suministrar a la fuerza la ayuda humanitaria organizada por Estados Unidos y fue invadido por una multitud que buscaba traspasar la frontera. Ante el cierre, miles de personas que hacen vida entre los dos países cruzaban el río de forma ilegal, pero el aumento del nivel del agua dificultó el paso y generó una avalancha humana en este lugar. A su vez, también, algunos medios buscaron tergiversar estos hechos. Aprovecharon la situación para denunciar un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia. En sus titulares hablaban de desesperación de la gente ante la falta de alimentos y de medicamentos, pero no obstante a esto que estamos diciendo, también podemos decir que la manipulación de los hechos fue denunciada por varios usuarios de la red. Algunos destacaron que se trata de ciudadanos que pretendían volver a Venezuela con artículos adquiridos en Colombia. Mientras tanto, también Estados Unidos sigue el discurso de hacer llegar a Venezuela ayuda humanitaria a otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Ven cómo se cancelan las partidas que se les había asignado. Vamos a ir viendo esta situación que a veces se vuelve tan ambigua con la ayuda de Occidente porque podríamos pensar que, obviamente, ellos buscan la forma de ayudar a los que más lo están necesitando. Y vamos a tener un ejemplo claro. Aquí tenemos lo que han mandado de ayuda humanitaria a Venezuela 2019. 56 millones de dólares por parte de Estados Unidos, más 20. De la parte de la Unión Europea, 56 millones de dólares. Pero resulta que esto iba para Venezuela y a Honduras, a Guatemala y a El Salvador, suspendida la aportación. Ellos decidieron que ya no habría más que ayudarlos. Entonces, ahí te das cuenta que si son naciones que también le están pasando tan difícil, porque los ojos se vuelven a lo que en este momento, pues es una coyuntura política que quizá les conviene más. Y pensaríamos a lo mejor eso, pero hay estudios que nos dicen lo contrario. Y uno justo es en de la FAO, donde tiene datos importantes. 113 millones de personas con hambre aguda en 2018. Cuando se habla de este término agudo, es porque es el nivel más alto. Es decir, están en una pobreza extrema. Y de estos 113 millones, dos tercios provienen de Afganistán, del Congo, de Etiopía, de Nigeria, de Sudán del Sur, de Sudán de Siria y de Yemen. Entonces, podemos ver que hay comunidades, poblaciones y lugares que le están pasando mucho peor. Ahora, tenemos un estudio de Guardian, donde dice, el mundo entero ahora se siente pobre. Se acabó la generosidad de Occidente. Algunos países se han quedado con grandes deudas a altas tasas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que en ocasiones se determina que se le dan préstamos a ciertas comunidades por crisis, ya sea en el momento económicas o por una catástrofe humanitaria. En 2008, la crisis financiera mundial fue tan fuerte que antes se ayudaba de forma financiera a los países en desarrollo y les condonaban en algunas ocasiones las deudas. Hoy, las cosas son diferentes. La política de austeridad predomina, aumento de impuestos y control sobre el pago de intereses de las deudas. Todos podemos ver que el mundo va cambiando, pero bueno, también los que la pasan mal, pues siguen en esa situación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso más sanciones contra Venezuela. El vicepresidente del país norteamericano, Mike Pence, anticipó estas medidas de castigo. En concreto, afectan 34 barcos venezolanos operados por la petrolera estatal PDVSA. Asimismo, Washington sanciona a dos compañías que transportan crudo a Cuba. Mike Pence prometió elevar la presión contra La Habana para, textualmente, liberar a Venezuela de Cuba. El político reiteró su apoyo al opositor Guaidó y repitió la afirmación de Trump de que todas las opciones están sobre la mesa para que Nicolás Maduro abandone el poder. Según Pence, Estados Unidos ya tiene planes para Venezuela en ese escenario. Estados Unidos ya trabaja duro en preparar planes con nuestros socios internacionales para ayudar a los venezolanos a recuperarse. Les prometo que en cuanto Nicolás Maduro se vaya, Estados Unidos y los países amantes de la libertad de todo el mundo estarán allí para ayudar a los venezolanos a reconstruir su nación. Según el analista internacional, Francisco Coloano en Washington asesta un doble golpe con las sanciones contra La Habana y Caracas para debilitar esta alianza latinoamericana. Es la gran angustia hegemónica, existencial hegemónica que tiene Estados Unidos. No toleran, no toleran que Cuba, en primer lugar, permanezca con un país independiente, con un país autónomo soberano, que no esté alineado con Estados Unidos. En segundo lugar, no toleran una alianza entre Cuba y Venezuela para ellos mutuamente reforzar su independencia, su soberanía. Estados Unidos hoy día está actuando de una manera, yo diría, descarada, ese es el término. Hay un descaro, hay una exageración respecto a, no es cierto, cómo ellos entienden la hegemonía. Yo creo que Estados Unidos cruzó el límite, cruzó la línea roja en cuanto a la agresión, no solamente a Venezuela y a Cuba en este caso, sino una agresión a América Latina y a la independencia de la gente. Rusia y Venezuela fortalecen la cooperación bilateral en una sesión de la comisión intergubernamental que se llevó a cabo en Moscú. Las partes lograron múltiples acuerdos. La ministra del Comercio Exterior de la República Bolivariana confirmó que ambas naciones dejarán de usar el dólar en sus transacciones. Hola, ¿qué tal? Así es Rusia y Venezuela estrechan su relación comercial tras varias reuniones de alto nivel intergubernamental en Moscú. Acuerdos en materia energética, principalmente el petróleo, financieros, agrícolas, también en ciberseguridad. Este último aspecto resultará fundamental para evitar nuevos ataques al sistema eléctrico, como los recientes avagones recalcan desde Caracas. También desde Rusia insisten en que esto ayudará a la estabilidad del país caribeño. Y es que Venezuela está inserto en una crisis institucional, política y económica, agravada por las sanciones provenientes desde Estados Unidos. Sin embargo, desde Caracas sostienen que esto es una oportunidad, una instancia para hallar nuevos socios comerciales, nuevas formas de negociación. Hoy, definitivamente, las sanciones son una oportunidad, tanto para Rusia como para Venezuela. Estamos trabajando en una especie de redireccionamiento de los flujos comerciales, que creo que es bien importante. El origen de nuestras importaciones está cambiando, que es bien importante también. Los acuerdos entre Rusia y Venezuela no van a ser en dólares. No. ¿En qué moneda? En las monedas colocales y en las monedas en el euro. No solo en monedas locales, principalmente el rubro, sino que también se evalúa la utilización de la criptomoneda venezolana, el petro. Pero más allá de las divisas, también está sobre la mesa la logística. ¿Cuál va a ser la ruta para transportar la producción que se venda entre Rusia y Venezuela? Alejados están geográficamente, más no comercialmente. Y para ello, buscan básicamente dos elementos. Una ruta que no encarezca los costes de exportación y que, por otro lado, garantice la seguridad. Hay varias rutas que los equipos van a venir trabajando y la razón es que no vamos a adelantar ninguna de ellas. Porque es un esquema prácticamente de guerra que han supuesto sobre la economía venezolana. Vamos a adelantar cada una de las rutas, las vamos a llevar a la concreción y no las vamos a estar anunciando tanto desde el punto de vista público, sino que se llevan a la concreción. Es un esquema profundamente dinámico. Cada vez que adelantamos un paso en cualquier dirección, entonces pretenden generar acciones desde el punto de vista del imperio norteamericano en contra de ese paso que damos. Por lo tanto, para nosotros lo más importante es que vayan ocurriendo con sentido dinámico, con sentido flexible, con sentido estratégico y que vayan ocurriendo. Y más allá de la logística o de las divisas, el objetivo fundamental, dicen desde Venezuela, de estos acuerdos comerciales, es recuperar, garantizar la dignidad y la autodeterminación del pueblo venezolano. Bueno, lo ha dicho el ministro de Planificación, insistiendo también desde Caracas, que no van a aceptar ayudas financieras provenientes de aquellos países que a su vez imponen sanciones económicas. Y en este mismo sentido, para garantizar el bienestar de la población venezolana, es que desde el Ministerio de Salud de Venezuela han anunciado que Rusia y China proveerán de una importante cantidad de medicamentos comprometida, al menos de aquí hasta fin de año. En concreto, un promedio de cerca de 99 contenedores con medicamentos. Es parte de los aspectos que busca trabajar estos acuerdos entre Rusia y Venezuela, que también se concreta, no solo en beneficios a través de la salud de la población, en beneficios comerciales, sino también para el pequeño y mediano agricultor. En primer lugar, tenemos una enorme posibilidad de garantizar los insumos para la producción en este plan de siembra que viene y en el próximo, que inicia en el medio de octubre. En segundo lugar, posibilidad de incremento de los rendimientos en los rubros estratégicos nuestros, que son los cereales y los cultivos tropicales. En tercer lugar, la posibilidad de un nuevo mercado para los exportadores agrícolas nuestros. Y en cuarto lugar, en el sector pesquero, la posibilidad de incrementar la flota para la captura y el procesamiento industrial en nuestro país de esta área tan importante para la alimentación. Acuerdos comerciales que buscan desarrollar la economía, garantizar la estabilidad, pero que persiguen un fin último, el bienestar de la población. Marco, varias cosas, pero quería leerte algo que me había olvidado. Que el 30 de marzo, o sea, hace poquitos días, una editorial del New York Post sacó la siguiente conclusión. Dice, que hay que seguir el enfoque sugerido por el veterano diplomático Roger Noriega, a saber, el apoyo militar estadounidense a una fuerza de liberación liderada por Venezuela, leal al presidente interino Juan Guaidó. Ahí lo tenemos. Editorial del New York Post, Trent Emerson. Al mismo tiempo, otros periódicos plantean que no. Porque evidentemente genera ruido hacia adentro. Y creo que esto que estábamos viendo recién, un poco, digamos, abona la conclusión de que el esquema de bloqueo económico genera mucho daño. Genera un daño que puede tener un efecto boomerang. O sea, vos podés decir, todas las dificultades materiales que tiene Venezuela es producto del socialismo, la corrupción y el narco de gobierno, como discurso. Pero cuando es muy evidente que vos estás bloqueando la economía, llega un momento en el cual también es evidente que si hay problemas, algún tipo de relación tenés con los problemas. Es muy difícil hacer creer el cuento de que si bloqueas bancos, cuentas, barcos, empresas, eso solo afecta a lo que sería la cúpula del régimen, ¿no? En la lógica de su narrativa. En un momento vos quedás expuesto, digamos, en que parte de las dificultades son producto de eso. ¿Qué dice la derecha? No, no, es que las sanciones tienen tres meses y en Venezuela hace 20 años que estamos mal. Ese es el discurso. Pero digo, cuando el tiempo va avanzando, ellos no logran su objetivo, están quedando expuestos en que, bueno, es difícil sostener. De hecho, el bloqueo contra Cuba en términos de consenso internacional no lo tiene. Es una política de fuerza, ¿no? De imposición de fuerza para sostenerlo. Pero en términos de legitimidad, de hecho, Cuba ha trabajado muy bien, digamos, la construcción de, bueno, qué es lo que nos están haciendo a la economía. Y como hay un universo geopolítico, económico de posibilidades, te permite maniobrar. Yo creo que si no hubieran hecho este ataque, no sé, a principios del siglo XXI o en el fin de los 90, hubiera sido muy distinto. Porque pocos países hubieran tenido la capacidad, voluntad y la situación de disputa para entrar a jugar con Venezuela, ¿no? Y ahí estamos hablando de los países que en el imaginario son los malos. Esto también está bueno decirlo, porque hay países buenos y países malos. Los buenos son los malos y los malos son los buenos. Eso es, digo, es un poco como en las películas norteamericanas que cuando empezás a verla decís, ah, pero pará, los que eran malos son los buenos y los que eran buenos son los malos. Bueno, esto es lo mismo. ¿Quiénes son los malos en el mundo? Rusia, es malo desde hace 60 años, son los malos. ¿Qué dijo Trump cuando estaba la esposa de Guaidó? Rusia se tiene que ir. De hecho, nota aparte, pero importante, el tema de Venezuela en Estados Unidos no tiene mucho impacto. Sacando Bailey, NTN24, CNN en español... Sector hispano. Sector hispano, en general, no está teniendo mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque hay una agenda interna, primero movida, fue el informe de Mueller, que dice que Trump no está metido en la trama rusa, por lo tanto Trump ahora tiene un arma cargada, suya, diciendo que ustedes tuvieron dos años con una fake news, o sea, una mentira, diciendo que yo estaba implicado con los rusos. Era mentira. Ahora van a ver cómo yo vuelvo con esto. Porque está diciendo que en Siria ganaron ellos. Él apareció el otro día con un mapa, decían, esto era Siria cuando yo asumí. Acá estaba el Estado Islámico. Ahora, miren, fui yo. Bueno, no importa, cada tabla es hasta las últimas consecuencias, digamos. Sí, sí. Pero tiene agenda propia, está con el tema del muro, que va, que no va, que va, que no va, que insiste, y con el tema de la reforma sanitaria que había hecho Obama, que la quiere quitar. Pero digo, hay temas en Estados Unidos, hay enemigos y problemas mucho más grandes que Venezuela, que interesa mucho más, interesa a Rusia, interesa a Corea del Norte, interesa a Israel, interesa a Medio Oriente. Venezuela no es tapa de periódicos. Digo, también está bueno, como nosotros estamos acá en medio de la candela, uno piensa que siempre es el centro en las cosas. En realidad, no. Y un análisis más frío de los medios de comunicación te dice que no. Entonces, están en ese punto donde la situación del ataque económico también tiene un lugar de la maniobra. Lo que decía la compañía me hace recordar lo que decía el Che, en una entrevista hace mucho tiempo, donde él hablaba sobre bloqueo económico y hablaba en términos de la oportunidad. Es decir, el bloqueo económico nos da una oportunidad para desarrollar las industrias nacionales. Creo que sería tiempo, en Venezuela, si me permiten el comentario, que este bloqueo se transforme en una oportunidad y se desarrolla en esas industrias nacionales porque lo necesitamos. Y porque hay posibilidad de que actores estratégicos en la disputa geopolítica apuesten por Venezuela. Exacto. Y ahí no hay mucho margen para fallar, digamos. Hay que desarrollar o desarrollar. O sea, bienvenida sea el anuncio de que llegan importaciones de medicina, más bienvenido sería, lo ha anunciado el presidente, hay que ver los resultados, un complejo de producción de medicamentos que pueda ser mostrado como una política exitosa de desarrollo nacional. Ok. Ojo, no caigamos en el cuento de que en este momento cada país puede desarrollar todas sus industrias. O sea, no funciona sin la economía mundial. Pero sí puede tener un músculo productivo mucho más sólido, estructurado en un plan estratégico en el caso de Venezuela. Y así hacer que sea una oportunidad. Pero digo, hay maniobra. Y nosotros estamos con los malos. Rusia, China, Turquía, Irán... El eje del mal. El eje del mal. Eso en términos de opinión pública tiene su peso, no te creas. O sea, ¿qué dice la derecha venezolana? Nosotros estamos con los buenos del mundo. Los buenos del mundo porque han logrado imponer esa narrativa. ¿Quiénes son? La Unión Europea... No, y aparte que te están imponiendo la de que estamos invadidos de rusos. Bueno, esa es la otra cuestión. Eso me recuerda, perdón, Marcos, como una vez que salió Marcel Granier. Que deben estar en Estados Unidos tranquilitos, ¿no? Disfrutando de los reales que se robó aquí en Radio Caracas. Y él decía que nosotros habíamos sufrido una invasión de los cubanos por Machurucuto. Y resulta que después cuando estaba yo averiguando, no pasaba, creo que de 8 a 11 personas. O sea, guerrilleros que entraron, pues, 11 personas. Entonces yo decía, bueno, dos en Coro, dos en el distrito, en el litoral, dos por allá. Entonces se completaba la invasión, pues, cubana. Eso es más o menos lo que pasa ahorita, que dicen que estamos invadidos de rusos. Bueno, ese discurso, ojo, ese discurso, esta semana estuvo Marco Rubio con eso todos los días. Que es, Venezuela está siendo manejada por los rusos y los cubanos. Ajá, ya no son los cubanos nada más. En eso hay, primero, algo implícito. Que es que vos, en realidad, sos malo, malo en tu capacidad, y te está dominando otro. O sea, te degrada. Exacto. ¿No? O sea, en realidad vos no sos el artífice de que no estamos podiendo. Los artífices de que vos estés ahí todavía son otros. Exacto, exacto. O sea, te quiere bajar de nivel. Y después te está diciendo, incluso la Fuerza Armada ya no es leal, por eso apela a los colectivos, que ahora hay que criminalizarlos internacionalmente. Ajá. Y los pocos que son leales a la Fuerza Armada están aplastados por los rusos y los cubanos, o sea, que tampoco tienen la voluntad suficiente para salir a pelear. Entonces, como esa es la situación, nosotros le vamos a ofrecer una salida para que se vayan por la puerta de atrás. Ese discurso tiene una orientación. Claro. Porque está todos los días con eso. Sí. Te insisto, acá la resolución no va a ser venezolana. O sea, yo... Hay un punto en el cual tienen razón, en la excepción, digamos, en la lectura simple de lo que dijo Abrams. Es que es cierto, digamos, vos podés ir a movilizarte y ser diez veces más que lo que fuiste hoy. Ir a la sede de Corpoelec, ir al Marqués, ir a la California, ir a Altamira. Este país no va a pasar su cambio por eso. A mí me lo dijeron, mirá, hace varios años. Si vos querés tumbar un gobierno en Venezuela, tenés que tener o Fuerza Armada o Barrios. Pero la clase media no tumba gobiernos. En ningún lugar del mundo tumba gobiernos a la clase media. Y hoy tienen lo que tenían antes. Entonces, es un momento muy interesante. Y es interesante que Rusia esté dispuesta a asumir ese nivel de exposición. Porque también podría decir, bueno, no, estamos peleando contra Estados Unidos, pero América Latina es América Latina, no podemos en este momento meternos ahí. Ves que ya basta de eso. O sea, es una división impuesta por Estados Unidos. O sea, esto es mío, esto es mi patio trasero, Rusia tiene que irse ahí. ¿Tú viste la respuesta de Trump? O sea, Rusia se tiene que ir. ¿Cómo es eso? Ya voy, espérate. Este país, o sea, yo no puedo tener relaciones económicas, incluso de cooperación en lo militar con Rusia. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué? ¿Y a cuenta de qué? O sea, por eso te decía, Colón, Colón, el chileno, dice algo que es verdad. O sea, ya la reacción de Estados Unidos es descarada. O sea, estamos volviéndonos solamente a la doctrina Monroe. Es que hay gente que de verdad cree que este es el patio trasero de Estados Unidos. Ya no lo llamamos nuestros socios naturales. No, es que nosotros somos el patio trasero. ¿Qué es? Bueno, hasta el canciller de China lo dijo. Sí. Y los chinos tienen un estilo diplomático mucho más reservado. Sí, mucho más sobrio. Sí, es verdad. Fue que la canciller de Rusia dijera con todas las letras, ni Venezuela ni Rusia son provincias de Estados Unidos. Así. Exacto. Pero que China lo diga, digo, esto ya no es así. Evidentemente hay un nivel de provocación para Estados Unidos. Yo creo que eso retroalimenta el conflicto. Sí. O sea, cuando vos lees los papeles de Estados Unidos, cuando analizan Venezuela, uno de los problemas de Venezuela es que está metido China y Rusia. Claro. A medida que el conflicto se agudiza, más hay cooperación con China y Rusia. Sí. Más genera necesidad para Estados Unidos de resolver el problema. Se entiende como una suerte de retroalimentación permanente. Mira, además, Marco, hay una nueva relación económica en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos de América, de Norteamérica, dejó de ser el hegemón económico en el mundo. Hay una nueva relación de, hay una nueva forma de relación económica. Incluso, yo me atrevería a decir que esa nueva relación económica entre los países es más justa que la que impone el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, el Banco Mundial o Estados Unidos. Incluso, la Unión Europea. Ellos no pueden seguir imponiendo su forma de... Mira, cuando el otro día Rusia pidió, incluso en una negociación con China, utilizar su forma del SWIFT, ¿sabes? Lo que es las negociaciones y el intercambio de... o el intercambio de transacciones económicas a través de Internet. Bueno, está diciéndole a Estados Unidos, ya se acabó, pues, o sea, tú no puedes... Hay una nueva forma de relacionarse económicamente en el mundo. Y Estados Unidos no acaba de entender eso, por eso su descaro. O sea, ya tú no puedes seguir imponiendo tu forma de... tu forma de... de economía. Que es impuesta por las cañoneras, impuesta por los cañones, impuesta por... Eso se acabó. Es más, de hecho, este, Marco, en lo militar, yo le he dicho en más de una ocasión, en lo militar, Marco, ya no vale tener 40 mil bases militares. O sea, el avance en lo militar, en cuanto a misiles, en cuanto a todo, ya te puede pasar el mundo, pasarte por el lado de los paraguas antimisiles y llegar al sitio donde te venga del otro lado del mundo. Entonces, ya incluso hasta la guerra cambió. Esa correlación de fuerzas ha cambiado. Tú puedes tener todo el ejército más poderoso del mundo, pero hay una nueva correlación de fuerzas y eso Estados Unidos tiene que entenderlo. O sea, decía Chávez y decía Fidel, que normalmente, según su ciclo, un imperio duraba 100 años. No. Este imperio se está agotando y agotando por su propia ineptitud de no entender cómo... O sea, no acompañar esos cambios para tratar de convivir con esos cambios. ¿Me entiendes? A mí lo que me preocupa es que haya gobiernos en el continente dispuestos a asumir ese papel. O sea, cuando vos ves que te dicen nuestro plan para Venezuela es mandar el FMI con dólar, es lo que vos decís. Otra vez el mismo cuentito. Claro. Yo creo que eso tiene patas cortas. Pero para que eso funcione necesitas gobiernos como el de Macri, por ejemplo. Dispuestos a entregar gustosamente todo tipo de manejo a la economía. Ahora están avanzando, por ejemplo, en Argentina en que el FMI va a ser parte, quiere hacer pasar una ley de la toma de decisiones del rumbo económico argentino. O sea, no solamente tienen una oficina en el Banco Central de la Nación, sino que ahora quieren decir que pueden ser parte de las decisiones. Pero son gobiernos que he visto desde lo que los países que ellos dicen países libres, serios, occidentales, hasta como extraño, digamos, países tan entregados sin un umbral de nacionalismo, un piso mínimo de lo nacional. Que dirías, bueno, hasta acá, digamos, ¿no? Sin eso es muy difícil, ¿no? Y yo creo que ese espejo se ha ido rompiendo. Creo que han tenido como un regreso con estos gobiernos, pero no te ofrecen modelos estables. Y ahí viene el tema, digamos. No te ofrece algo que se sostenga. Porque además, vos tenés lo que te propone Estados Unidos, que es muy poco. O sea, un negocio de perder. Pero después, este es un problema de los capitales, de los flujos de capitales, de una crisis del capital. Entonces, vos armás una economía hoy. Decís, desregularizamos todo. Vengan cuando quieran, váyanse cuando quieran, tengan tasas altísimas de ganancia, especulen, desregular. Hacés el sueño del paraíso, ¿no? Que me dijo Macri. Nosotros cortamos el césped, ustedes pongan los goles. Que dijo en Davos, ¿no? Pero no vino nadie a meter goles. Es más, venían y dije, no, te compro en la cancha, ahora me quedo con el arco. Y te quedaste sin estadio, sin fútbol, sin goles, sin nada. Porque digo, en el fondo hay decisiones del orden de lo político, pero después hay realidad de los capitales, ¿a dónde están yendo? Entonces, no... Una cosa es el discurso, otra cosa es la acción. Eso lo dijo García Linera, hace como un año, creo que lo escuché. Él decía, estos proyectos tienen poco tiempo de vida, porque no tienen nada que ofrecer. O sea, es un saqueo despiadado muy rápido, que te ponen a la sociedad en una situación crítica, pero es difícil que se proyecten en términos de proyectos a mediano plazo. Porque no lo pueden sostener económicamente. Porque para sostenerlo económicamente tenés que hacer una serie de medidas nacionales, y esas medidas nacionales Estados Unidos ya ni las quiere. Digamos, seamos sinceros, a Dilma Rousseff o al proyecto del PT, ¿lo sacan porque iba hacia el comunismo? No. No. Pero tu margen de maniobra hoy es tan pequeño, para la lógica de Estados Unidos, que no te permite un proyecto de neodesarrojismo. Que sea, bueno, yo decido, digamos, más o menos, sobre un desarrollo nacional y hago una serie de acuerdos con China, con ustedes, una burguesía tal, un agronegocio, y arma un plan de desarrollo que no tiene nada que ver con el comunismo. Ese margen de maniobra te lo han reducido. Eso es lo preocupante de la situación. Entonces, estás llegando a un punto que radicalizás o radicalizás. Porque si no radicalizás, igual te tumban. Exacto. Que fue el de oeste que había en el sur, digamos. aunque te portes bien y les des las concesiones, tu margen ya no existe. El margen de principios del siglo XXI no está más. Digo, porque el único que planteó, junto con Bolivia, pero en particular Venezuela, romper esos límites de la democracia y el capital y la propiedad privada fue Venezuela. Los otros no. Planteaba una administración más justa de la riqueza, una redistribución de la ganancia de forma más equitativa. Eso es muy peronista. Ese margen te lo han quitado. Te quieren a un Macri en sí. El problema es que Macri te defonda un país. Entonces, por ejemplo, anteayer hubo una movilización de las centrales sindicales junto con los pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué están ahí los pequeños y medianos empresarios con las centrales sindicales y los movimientos populares? Porque ni ellos se están ganando. Ni ellos. O sea, te están destruyendo hasta las capas medias del empresariado. Está pasando igual en Brasil. Y en Brasil va a un proceso aceleradísimo y se está encontrando... Fíjate bien, que está bien interesante esa tesis tuya. Porque en Brasil está pasando algo similar, pero lo que pasa es que en Brasil hay un empresariado que es nacionalista. Y ese empresariado está viendo que Jair Bolsonaro se está yendo por un camino que ellos nunca tomaron, que fue la entrega completa. Por eso Brasil se convirtió en una potencia de Latinoamérica. Ah, ¿que es una potencia de derecha? Sí, exacto. Pero el empresariado brasileño es un empresariado nacionalista, protege lo suyo como empresa y por eso se convierte en parte activa dentro del BRICS. O sea, no estamos hablando de un empresariado pequeño y se convierte en un país poderoso en Latinoamérica. Que vaya Bolsonaro allá a lamerle las botas a Donald Trump, eso no lo perdonó al empresariado este brasilero. Y hay una caída pero yo diría que rápida embarrena por parte de Jair Bolsonaro en Brasil. Y después está lo que uno siempre resalta en los medios, por ejemplo, que ahora estuvo Bolsonaro en Israel, en Jerusalén y dijo que Hitler era de izquierda. Entonces, esa es la tapa. Pero había algo de fondo, algo de fondo. que es que él fue y en teoría estaba como empujando para abrir la embajada de Brasil en Jerusalén. Que hasta ahora solo lo han abierto Estados Unidos y Guatemala. Pero los militares brasileños no quieren, que es un sector del gobierno. Pero los evangelistas sí quieren, que de hecho los evangelistas en Estados Unidos son parte del lobby israelita que ya es parte de la administración. Y él va y hable como una sede de negocio, una cosa intermedia que no tiene sabor para nada. Pero ¿qué le dicen los militares brasileños? ¿Por qué no quieren? En parte porque hay una exportación de carne, de vacuno y de pollo a los países árabes. Entonces, si vos vas a casarte con Israel para que te manden servicio de inteligencia, tecnología de espionaje y eso nos va a quitar un mercado de carne, tenemos un problema. Si vos vas a Estados Unidos y le decís bueno, le doy la visa a los ciudadanos norteamericanos para que vengan acá, no tienen que tener nada. Pero ni siquiera pedís una retroparte de eso, o sea, tampoco. Le abrís al cántara para que puedan mandar satélites y te dicen bueno, tal vez estamos viendo si entras a la OTAN. O sea, es muy poca la negociación, pero hay un sector que es el que vos decís que está planteando eso. ¿Sabés qué país me parece? Tal vez me equivoco, que no tiene eso, por lo menos no lo tiene como operando por arriba Colombia. A mí la impresión que me da en Colombia es que hay al igual que en Estados Unidos una clase política y de clase dominante es muy unificada, que puede pelearse en formas, puede tener puntos de diferencia como el tema de la paz o no paz o cuál es la forma de la no paz. O sea, cómo decimos que sí y no lo hacemos o cómo directamente decimos que no, pero en la orientación económica, en el modelo, en el meoso, hay un acuerdo. Y ahí tenés más estabilidad por arriba. En Brasil no. Ese sector pierde y ahí empieza el problema. Y esto es lo que vos decías, que lo que te ofrece Estados Unidos es muy pobre. Yo no te digo, China es una potencia altruista que quiere el bien para la humanidad, pero te plantea un nivel de la negociación mucho más equitativo y mucho más provechoso para tu propio desarrollo. Hay un nuevo mercado. Hay un nuevo mercado. Mira, no solamente estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia. Yo tuve una invitada acá, Rosalba Lovoy Antico, que hablaba de la nueva ruta de la seda. Me volteó el mapa y a mí se me volteó el mercado. O sea, por eso el ataque contra Nicaragua. Ahí entendí en lo geopolítico, entendí por qué los ataques y dónde están siendo destinados. El caso de Nicaragua no es en sí mismo, no es el sistema político nicaragüense. No. Es el canal chino que se está construyendo. Es el canal que está construyendo China. ¿Verdad? Obviamente asociado con Nicaragua. Pero es la nueva ruta. Por eso te digo que China, China se está, acaba de abrir ahorita este, varios tratados con países africanos. ¿Por qué? O sea, que es una confrontación, sigue otra vez la confrontación norte-sur. Pero es China yéndose hacia el sur, ¿dónde están qué? Por donde ellos pasen van generando desarrollo. Y eso no le conviene a la antigua forma de hacer economía. Eso no le está, no le conviene para nada. Es decir, China y Rusia en este momento se convierten, no solamente China y Rusia, estamos hablando de India. India dijo compro petróleo venezolano y compro petróleo venezolano. Irán, que ha resistido todos los embargos y bloqueos que le han tirado. Y ahí está. Se autoproduce, se autogestiona. O sea, es Siria saliendo ahorita de la guerra tratando de regresar a lo que era Siria. Y tú te encuentras con una política no solamente de agresión, de entreguismo, el caso de Donald Trump en donde reconoce que los altos es el Golán que fue un robo descarado por parte de Israel cuando la guerra de los seis días creo que era en el 67 y reconociéndolo como territorio israelí. O sea, tú empiezas a ver que hay una política hegemónica descarada de imposición por cañonera. O sea, es imposición por cañones, imposición incluso de chantaje nuclear. No, pero es que ahora no solamente Estados Unidos tiene armas nucleares. ¿Me entiendes? Entonces, es una nueva forma tratando de imponerse sobre la otra. Pero esta nueva forma tiene un mejor mecanismo de negociación que es lo que está... Cuando tú hablas de la poca movilidad que te da ahora mismo Estados Unidos en materia económica a los países con los que negocia, Marco, esa es su crisis que no la ha podido... No se ha podido sacar esa crisis del año 2008 y va de mal en peor. El American Way of Life y el American Dream se agotó en Estados Unidos. Está agotado. El techo de la deuda cada día es superior. Todos los presidentes norteamericanos prometen bajar ese techo de la deuda. ¿Y qué es lo que le sube realmente el techo de la deuda a los Estados Unidos? El armamento, la carrera armamentista. Eso es lo que le sube porque ahí es donde más se genera dinero. Ahí es donde más negocios hay. La carrera armamentista en Estados Unidos, igual que la Reserva Federal, son privadas. Son de sectores privados. Menos le cuesta a Rusia y a China hacer un armamento porque viene del Estado a Estados Unidos hacer un armamento en Estados Unidos porque viene de lo privado. ¿Te dejo con eso? Un comentario al final. Es un momento complejo, transicional. Es decir, vos tuviste durante mucho tiempo un mundo marcado por la Guerra Fría. Un mundo donde estaba partido y donde el mundo, vamos a retomar los términos, occidentales, estaba peleando contra otro modelo. Y ante la existencia de ese modelo tenía que hacer concesiones, tenía que maniobrar, tenía que ampliar beneficios, ampliar conquistas, tenía que ceder. Exacto. Eso fue el auge del Estado de Bienestar, que se vio muy fuerte en algunos países de Europa, incluso en Estados Unidos. Pero había una presión de un otro que te obligaba a mostrar que eras mejor que el otro. Cuando eso se cae, o incluso antes de que caiga realmente ya a partir de los 80, que es la entrada del neoliberalismo, en Chile con la dictadura, en Inglaterra, en Francia con los socialistas empiezan las primeras cosas, en Riga en Estados Unidos, empieza, digamos, a dársele rienda libre por falta de un contrapeso que te obligue a maniobrar. La caída del muro, la desintegración de la Unión Soviética es como la apertura concreta y final de ese escenario, y ahí tenés unos 20 años, los 90, hasta el 2010 más o menos, hasta la crisis del 2008 vamos a poner, donde esto es de los Estados Unidos. Eso cambia por la crisis del capital que obliga a tomar nuevas medidas, incluso si te pones a ver la emergencia de las nuevas derechas no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, la que está articulando Steve Bannon, el ideólogo de estos tipos, responde a la crisis del capital y de la forma neoliberal. Esa es una respuesta conservadora a la crisis que genera eso. Esa es la situación en la que están ahora, no logran estabilizar. y los conflictos que emergen como en Francia vienen producto de esa crisis del capital que se fue moviendo y te fue exponiendo a la sociedad y te fue cerrando fábricas, 80, 90, según cada país se aplicó de una manera diferente, en Chile, en Argentina con masacre, en Francia con más inteligencia, en Inglaterra con la Thatcher que después ganó la guerra, bueno, no vamos a entrar en todos los detalles, pero digo, eso hoy ya no está así, por lo económico que entró en crisis y porque hubo actores que empezaron a disputar de nuevo. Exacto. Lo que no hay, lo que no hay, y ahí viene la inmensa tarea, es la reconstrucción de la alternativa. ¿Se entiende? O sea, hoy tenés una disputa geopolítica, hoy tenés China, hoy tenés Rusia, no hay una propuesta de modelo de sociedad capaz de disputarla a los Estados Unidos. ¿No? Y que es un poco lo que Venezuela había logrado irradiar hacia afuera, y yo creo que hoy Venezuela es, hacia afuera, una referencia de resistencia antiimperialista, pero mucho menos de la alternativa de la sociedad. Como modelo capaz de ser superior al otro, que ofrece mayores niveles de bienestar de la sociedad. Y que un obrero en Venezuela vive mejor que un obrero en un mundo capitalista, ¿no? Para pensar en términos de la... Eso es lo que hay que recuperar, eso no hay hoy en el mundo. Imposible después de los ataques. Entonces, nuestro objetivo, gran objetivo, que esa era la atracción para mí de Chávez, es poder mostrar que hay una forma alternativa superior al otro. Tenemos las potencias que disputan, no tenemos eso. Entonces, hay un mundo con posibilidad para operar política, militar, económicamente, falta que eso rebrote y tengamos nuevamente la referencia. Yo creo que Venezuela ha aportado mucho para eso, pero creo que tampoco le podemos pedir todo a Venezuela. Exacto. Es decir, en la batalla en la que se está, contra quién se está, en el nivel en el cual se está, ser referencia antiimperialista y no caer, ya es inmenso. Hay que, como decía un compañero, hacer el hecho internacionalista por excelencia de mayor solidaridad que hacer revolución en otros países. O sea, la forma hoy de ayudar a Venezuela es que otros procesos avancen en sus países. O sea, que en Argentina se saca Macri, que gane un proceso alternativo, que en Bolivia se ratifique Evo Morales. O sea, eso es lo que necesitamos hoy. Eso es lo que va a ayudar a Venezuela y va a poder reconstruir eso. Y eso, como un tablero de ajedrez, vas a ver que ahora que van a rezar los ataques contra Evo, este, vas a ver la política esa de la aceptación, como es la que le llamas Sacrificio Necesario. Sacrificio Necesario allá. Van a tratar de mantener este Bolsonaro en el que yo creo que a Bolsonaro van a terminar sacrificándolo y metiendo a otro. Es lo que pienso. Lo hicieron con Temer, lo van a hacer con Bolsonaro. Sí. Y el único continente en las últimas décadas que ha ofrecido hipótesis de emancipación ha sido América Latina. Yo tengo, digamos, un latinoamericanismo ferviente de hace mucho tiempo. Creo que muy pocos continentes pueden ofrecer las respuestas que puede ofrecer América Latina. Si vos ves en términos de procesos políticos, desde la emergencia a los 90 de los procesos como el zapatismo, el movimiento sin tierra, los movimientos desocupados, el movimiento indígena, cocalero, la traducción de eso en gobiernos, la tensión entre gobiernos, movimientos populares, no institucionalidad, el Estado, qué hacemos, si no, la propiedad, eso se dio en América Latina. Sí. O sea, los debates en Europa son bajos. Sí. Lo más que emergió, emergió porque miró a América Latina y dijo, es interesante lo que están haciendo allá, ¿por qué no intentamos traducir algunas cosas? Y parece mentira, Marco, no solamente son bajos, es que son, forman parte de un proceso de alienación y de malformación de la mentalidad del europeo. En el caso de España, desde el momento de la muerte de Franco hacia acá, los medios de comunicación se encargaron de idiotizar al español. O sea, es también un proceso de idiotización del europeo. De no entender cuál es el proceso, cuál es un proceso de emancipación porque a través de los medios de comunicación te fueron aislando. Sí, yo creo que ellos además, y le digo ellos, pero son así allá y más o menos entiendo algunas cosas, los imaginarios cargan con el problema de una suerte como de superioridad invisible. O sea, un hecho colonial. Así como Poleo y Bailey son como la contracara, son como los colonizados felices de serlo, estos, digamos, tienen esa mirada como de superioridad implícita, ¿no? En términos de civilizaciones. Exacto. Que muchas veces les impide pensar que, por ejemplo, unos tipos en los Andes que hablan otro idioma y hablan de otras relaciones con la Tierra pueden aportarle algo. Algunos sí hicieron el quiebre, se acercaron y aprendieron. Ahora, te insisto, el motor que planteó alternativas, que planteó estos debates que en América Latina son ya moneda común, que es un gobierno popular, ¿cómo se relaciona el Estado con la sociedad civil, con la construcción de una nueva institucionalidad, con las diferentes formas de la propiedad, qué es una transición al socialismo, qué es un estadio de construcción de comunas, eso en América Latina es debate. Exacto. O sea, en los sectores de la izquierda, el progresismo, lo nacional y popular. En Europa, o sea, los más que se acercaron, no quiero entrar en el debate sobre caracterizaciones, pero digo, la emergencia de Podemos fue porque miró, dijo, puedo combinar protestas populares con alternativa política y armó una fórmula y la aplicó. Melanchón. ¿Qué dice Melanchón? Bueno, yo fui a Venezuela y lo vi a Chávez y vi que había, y dije, ¿por qué no hago parecido? ¿Por qué no hago un fenómeno de un discurso nacional sobre los sectores populares en un populismo planteado en forma progresiva y funcionó? ¿Qué está diciendo Steve Bannon? Yo soy populista, nacionalista y tradicionalista. O sea, son terreno de disputa. ¿Por qué? Porque el formato liberal está empezando a agotarse. El fenómeno Hillary Clinton como propuesta de lo políticamente correcto e hipócrita hasta los huesos, evidentemente, en un modelo económico que no funciona, empieza a tener fallas grandes y aparece el fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro y los fenómenos Vox en España, Salvini, Le Pen, o sea, eso está interpretando la crisis del capital que no está logrando cerrar y te plantea la salida conservadora con apoyo en los sectores populares. Exacto. Ojo, todo eso es lo que estamos viviendo ahora, es mucha pelea junta, mucha pelea. Insisto, a Venezuela, hoy pidámosle que pueda hacer esa resistencia a los Estados Unidos. Exijamos a nuestros compañeros, compañeras, en general, a todo el movimiento latinoamericano que logremos pelear contra estas derechas y que logremos aprender de lo mejor de Venezuela. Yo tengo la hipótesis no muy feliz que Venezuela logró plantear la hipótesis más avanzada alternativa a la sociedad del capital, pero que esa hipótesis fue poco apropiada por los otros procesos. Y no sé si en el fondo, si tal vez me equivoqué, no hay como cierto como desestimación de algunas cosas, como por ejemplo que Chávez intelectual, intelectual no era. Porque fijate por ejemplo en Bolivia quien es el referente de la intelectualidad, García Linera, al cual admiro y respeto y me parece brisante, pero tiene ciertas características García Linera que le cuadran a los imaginarios de izquierda. Es más académico, tiene un idioma que se entiende en esos mundos, es más blanco, viene una cierta tradición, y el Evo no lo han logrado proyectar o no ha querido ser asimilado por el sector izquierdo como un referente en la intelectualidad. Yo creo que Chávez también tenía eso. Y Chávez que dejó un cuerpo teórico de pensamiento, de razonamiento sobre cómo pensar la transición al socialismo en una sociedad como la venezolana. Que superó el imaginario de la izquierda. Bueno, eso no ha sido apropiado. La hipótesis comunal, por ejemplo, no ha sido lo suficientemente apropiada. Porque no ha sido narrada, porque no se la ha querido escuchar como fuera. Pero entonces yo creo que Venezuela es una caja de respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo, sobre el Estado. Bueno, hay que destruir el Estado burgués. Fenómeno. Pero ¿cómo reorganizamos un Estado? O sea, ¿cómo paso de una forma de la estatalidad, que es una forma de vínculo entre las personas en una sociedad dada, a otra forma que sea diferente y responda a otros intereses? Bueno, Venezuela planteó una hipótesis para avanzar en eso. ¿Cómo plantea un modelo económico que tenga tres tipos de propiedades? Privada, estatal, social. ¿Cómo eso se ensaya en la formación de la comuna donde todo eso se ensambla? Venezuela planteó esa hipótesis. Eso es la alternativa. Eso es lo que hoy no se está logrando proyectar. Porque además hay un debate sobre eso al interno. Eso es lo que hay que retomar. Pero eso hay que nacionalizarlo, continentalizarlo. Exacto. O sea, ¿por qué Chávez insistía sobre la cuestión latinoamericana desde el punto cero? ¿Por qué convocó e invocó a las potencias latinoamericanas como construcción de horizontes? ¿Por qué no dijo no, yo hago el socialismo en Venezuela y los otros resuelvan su historia? Bueno, desde lo más pragmático que dice García Linera para retomarlo, que dice, hay un montón de pequeños países. Si cada uno va a negociar por separado, es imposible tener buenas relaciones. Si nos ponemos todos juntos, por lo menos vamos a tener mejor correlación después que cada uno resuelva. O sea, del nivel uno hasta el nivel la posibilidad de emancipatoria tiene que ser latinoamericana sobre nuevas formas de relación geopolítica tipo el ALBA, es la única forma de que logremos una emancipación continental como bloque. En cualquiera de los niveles es suicida negociar por separado. Suicida. Sí. Pero tenemos... Le conviene al imperio. Las relaciones bilaterales o las discusiones y debates bilaterales o negociaciones bilaterales le convienen a Estados Unidos. En cambio, si nos vamos en bloque... Pero es más Bolsonaro. ¿Cuál es la tradición para un presidente... entonces hasta el liberal neoliberal trasnochado del proyecto macrista dice, bueno, pero ¿y entonces? Nuestro socio principal en América Latina ahora está mirando para otro lado. O sea, esa desarticulación ni siquiera funciona hacia adentro. Exacto. Es muy complejo el plan que se están ofreciendo. Tal vez, no me gustaría que fuera así, pero tal vez haya que pasar por eso para darse cuenta que eso es eso. Es un espejismo que al final te termina cortando e hiriendo muy gravemente. Uno quisiera que no y que esta idea de, bueno, porque hay que pasar por el mal para descubrir que el mal es mal, pero tal vez cada generación hace su propia experiencia. Y lo que se aprendió hace 30 años es medio negativo como visión de la historia pero puede que tengas que volver a atravesarlo para volver a aprender que eso es eso. Ojalá no fuera así y ojalá nunca uno se equivocara y la derecha no tuviera tanto poder comunicacional para plantear una mentira de forma tan bella y edulcorada que parezca que es un caramelo maravilloso y al final es un paquete suicida. Pero estamos pasando por eso yo lo que espero es que lo saquemos rápido saquemos conclusiones de lo que es el macrismo pero de los límites que hubo en los procesos anteriores. O sea, no es volver para hacer lo mismo. Lo que se hizo fue insuficiente. ¿Cómo volvemos y sacamos las conclusiones de lo mejor que hizo Brasil, Ecuador, Uruguay, Argentina, Venezuela, Cuba, Bolivia? ¿Cómo de eso hacemos un gran proceso de síntesis de ideas y la aplicamos sabiendo que estamos en este momento geopolítico? Que no es el del 2001 que los Estados Unidos decían no, tranquilo, avanzar que nosotros estamos metidos para allá. O sea, ahora están acá y te están así teniendo cortito para que no te mueras. Muchas gracias, Marco. Eso es le llamaba a Chávez tomar el poder. Hay que tomar el poder. Muchas gracias, Marco. Nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias, Marco. Prepárense. Cuidado.